¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! He abierto el móvil directamente sin querer, pero bueno, Persona 5. Quedan solo tres días para la expulsión, o sea que va a haber eventos, eventos y cosas importantes, y historia. Así que tenemos tres días para aprovechar, para hacer lo que queramos por fin, y luego la historia va a volver a decir no, no puedes estudiar, no tienes que dormir y cosas así. Así que aprovechemos estos tres días, y por cierto... Bueno, no, pero es que van a ser tres días, historia, y luego exámenes, porque los exámenes venían enseguida. Así que eso. Pero bueno, Ryuji quería quedar, y estamos en la semana... Iba a decir la semana blanca, la semana dorada esta japonesa. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué haces? Eso de esperar no va conmigo, pues te vas a hinchar. Estoy en los recreativos de Shibuya, avísame si surge algo. Es verdad, los días que no hay clase, o cuando está fuera de clase, quedamos con él en los recreativos. Parece que Ryuji está en Shibuya, ¿quieres ir a verlo un rato? Luego te digo. Puede que sea adentro, puede que no, pero lo más importante, la planta está bien. Vale. Antes de salir de casa, si no salimos de casa, tenemos opciones. Aunque Ryuji quiere quedar, y Ryuji es importante, lo que no sabemos es si va a subir o no. La gente ha quedado con Ryuji, con Takemi, que por cierto se supone que podemos quedar de nuevo. Hay gente que ha ido al palacio y ha robado el tesoro ahora. Has ido a batear, trabajar, película de Shibuya, de eso nada, o sea, batear, trabajar, y no han podido trabajar. A lo mejor hoy el reflex ya está cerrado por algún motivo. Solo puedes trabajar en el 777. Han fabricado herramientas, quítanos, vas, cacas, mal. Eso es el día antes de ir a la mazmorra y nunca más. Y has visto un DVD. Podemos quedar con Ryuji, posiblemente con Takemi, o sea, la doctora, matasanos, o sea, drogas. Porque teníamos supuestamente el coraje necesario, creo. Aunque técnicamente podemos ir de noche. Supuestamente creo que ese enlace social dijeron que no se puede... Supuestamente decían que el enlace social barra confidente de Takemi no se puede por la noche, pero la primera vez parece que sí. Así que podría ser una ventaja. Ryuji, la me había dicho Ryuji, así que vámonos por ahí. A gambitear. No hay nada que hacer por aquí, así que que os vayan dando. Por cierto, queda poco para el domingo y va a haber que comprar de nuevo. ¡Saludos a continuación nuestra próxima emisión sobre... Ah, claro. ¡Saludos a continuación nuestra emisión especial sobre el próximo Príncipe Detective! El Príncipe Detective original fue Naoto Shirogane, pero el público espera el nuevo con ganas. Tiene que haber siempre un Príncipe Detective, es una cosa como las generaciones de los Power Rangers, que si no es raro. Cada vez cuando... ¿Y qué le ha pasado al antiguo? Bueno, no importa. Mi hija es una gran fan del nuevo Príncipe Detective, es el sabueso del instituto y encima es guapo. Pues vale. También podríamos haber leído a lo mejor y esas cosas, pero nadie en el universo ha leído, claro, porque hay gente en el bar. Podríamos ver que se cuentan. He oído que es la Golden Week, aunque supongo que los carcamales no os da igual. Perdón, está hablando el abuelo. Va a haber mucha gente hoy por todos lados. Espero que no haya otro accidente. Si la había podido averiguar la causa de todo esto, me siento intranquilo, la verdad. Pues no toméis el tren. Por cierto, ¿por qué andamos como las personas que andan? Aunque definitivamente fijaros en el minimapa, que estáis tapando. El icono de ir a ver a la doctora está con el enlace social, con la cartica. Así que poder podríamos haber ido, sin duda. Pero contestemos al móvil. Va a ser más fácil. Ryuji, teletransportame. Voy para allá. Vale. Pues como ha durado a ocurrir lo del tren, no hacemos más que tomar el tren para todo. Pero es que claro, en Japón, en Tokio, quiero decir específicamente, para cualquier cosa tienes que tomar el tren. Para ir a clase, el tren. Para volver a casa, el tren. Para ir al barrio de... Tienes que quedar con alguien, el tren. O sea, el metro. Pero vamos, que sí. Demasiado grandes las ciudades. Cuando vivíamos en los pueblos, todo era mejor. Y vivíamos de lo que nos daba la tierra. Hemos acabado con camosida, pero sigo estando nervioso. Y al barrio rojo también en tren, pero bueno. Supongo que toca esperar a ver qué pasa. Los taxis allí no creo que... No sé, no... No es como típico Nueva York, que tienes la imagen de los cien miles y millones de taxis ahí. Por todas partes, aunque también tengan metro. Pero en Japón no es una cosa que... A lo mejor también... Cogen mucho el taxi. Pero tiene más fama así, tren, tren, metro, metro. Supongo que toca esperar a ver qué pasa. Oye, ¿te apetece entrar un poco? Como nos movimos un poco, nos vamos a oxidar. ¿Subes de nivel? Ah... Es verdad, creo que la última semana... La última semana, wow. Viejas costumbres. Ayer. Ayer. Aunque dentro de poco va a ser la última semana de nuevo. Porque vamos a volver a los fines de semana temporalmente. Pero bueno. No tenemos más remedio. Ayer vimos que no teníamos más remedio que quedar con él. Porque no hay forma pasiva que yo sepa de subir el vínculo por ahora. Tal vez lo haya, de alguna manera. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Pasar el rato? Que sí. Chachi, ve a cambiarte que vamos a correr un poco. Los taxis como en una borrada en Japón. El tráfico tiene que ser además súper denso, ¿no? Ruji parece satisfecho. ¿Nos hemos cola en el instituto? Hoy es viernes de la semana misteriosa esta vuestra. Un entrenamiento gratificante. Venga, hasta otra. Entrenar con Ryuji me debería subir la vida o algo así como entrenar por mi cuenta. Ya que estamos entrenando técnicamente y no hay clubes en clase en el instituto. Podrían haberlo hecho así. ¿Han parado los trenes? ¿Ha habido otro episodio de descontrol? ¿Ha dimitido otro ministro? ¿Qué está pasando? Hay que ser imbécil para ser infiel. Tu conversación no cuadra con las demás. ¡Blandir un cuchillo dentro de un tren es de locos! Muchísima gente está loca. ¿Dónde están los cuerdos? Soyero no quiere quedar. Lástima. Subió de nivel la última vez, ¿no? A lo mejor hacer café podría ser beneficioso de nuevo. Pero tenemos opciones. Y las opciones son... No sé si Taeta Kemi va a estar disponible. ¿Qué me cuentas, internet? ¡Oh! No puedo hacer confidentes. ¿Por qué ayer sí podíamos ir por la noche a verla y esta noche no? Me parece que la Matasanos no va a estar disponible, pero puedo ir a mirar. Pero en el minimapa no aparece. Podemos golismear un momentito. Por si acaso no aparece en el minimapa por las noches. Poder podemos entrar y estar está aquí. Vamos a ver la Matasanos, que era lo que dijimos de hacerla otra vez. Y luego ya tenemos que estudiar en casa, limpiar baños y esas cosas. El baño no lo vamos a limpiar jamás nunca, pero bueno. Deberíamos estudiar para los exámenes recomendación, pero lo que queráis. El sueño de primera vez no conoce el amanecer. Necesito una siesta, bla bla bla, una buena taza de café. Con mi nivel de coraje actual debería poder tomarme las drojas. Quiero drojas. Cago en su padre. Sí que tenemos que venir por el día. Lo hubiéramos descubierto el otro día, pero la gente quiso quedar con Sojiro. No tiene importancia, no se puede. Y tampoco quiere quedar Sojiro hoy, así que podemos darnos un baño en los baños públicos, por fin. Lavar el baño nuestro o el Leblanc. Estudiar o leer. Creo que son las únicas opciones. Podemos hacer café también. Y batear. Pero bueno, lo de batear... Luego sí, eso. Los refrescos de esta semana estaban comprados, eh, sí. Estudiar, 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 limpiar... Estudiar, estudiar. ¿Puedo sentarme en otra silla? No tendrás tiempo para estudiar, por cambiar. Muy bien, me voy a casa. Nada, nos sentamos a la de siempre. Veo que se están dando bien estos problemas. Espero que no estés eligiendo los más fáciles. Esta frase ya la dijo el gato el otro día. La primera vez que estudiamos aquí. Están mejorando mucho. Me duele una cabecita se esconde detrás de esas gafas. ¿Inteligencia sube de nivel? No. Somos tonticos. Como sigas más tiempo no vas a poder con tu cuerpo. Déjalo ya por hoy. Vete a dormir. Creo recordar que la inteligencia era una de las complicadas de subir. ¿Puede ser? Creo que fue la primera que acabamos subiendo al máximo. Posiblemente, pero era complicada. Puede ser, no sé. Pero bueno, ya subirá. Pero. ¡Uh, libros! Le estamos quitando todos los asientos a las viejas para que luego nos peguen y venga la tía del lazo rosa. El rojo. La tía del lazo. ¿Qué más da? ¿Qué libro queremos empezar a leer? Una vez que empecemos a leer el libro hay que terminarlo porque si no lo tenemos ahí muerto de risa y no nos da beneficios. Pensamiento social, conocimiento. Un poco de conocimiento también. Pozo, incluso de conocimiento. Del Larsen. Nuestro libro sobre nuestro ombligo. Revista con información sobre Jungen pero que no sé realmente qué contiene y si realmente es necesario. Superventa sobre limpieza, la destreza del autor, destreza. El perrete. Gentileza. La del ladrón. Si leemos la del ladrón antes que pensamiento social, que pensamiento social creo que me parece que necesitaba conocimiento para empezar a leerlo siquiera. Porque era libro complicado. Si leemos la de Arsene, luego cuando lo devolvamos podemos sacar el de otro compañero. Así que, Arsene, conocimiento. Aunque no esperaba que Arsene fuera conocimiento. Esta noche conseguiré un diamante fantasma. El diamante fantasma. El fantasma eras tú, no el diamante. El legendario caballero ladrón Arsene, como para no idolatrarlo, es toda una eminencia. Aunque luego sacrifiquemos a su persona a la mínima oportunidad. Eh, no me había dado cuenta, el tiempo ya vengas leyendo. ¿Has avanzado mucho? No mucho. Aún te quedan unas páginas, puedes seguir leyendo más tarde. De todas formas, ya digo, un capítulo por vez no está mal. Ya casi estamos en la estación, ¿qué viene a ser empleado el tiempo? Con el libro de conocimiento ya sube, pero el libro de conocimiento no puedo leerlo el otro. Debemos tener fe. Preocupada, ¿verdad? Medio libro, una sentada del tren no está mal. Además, libros sobre Arsene, joder, sobre Lupín. Tiene que ser largo. Libros típicos así de misterio y esas cosas. Debemos tener fe, suelen ser largos y enrevesados con muchos giros del guión. De todas formas, no estoy seguro cómo funciona la mecánica de estudiar antes los exámenes. Pero si tienes mucha inteligencia pero no estudias antes de los exámenes, la semana de antes, digamos, creo que aún así no sacas muy buena nota. Ay, Dios, estará la de inglés, creo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hay muchos extranjerismos en todos los idiomas. Esto se pone de manifiesto al estudiarlos. Al hablar se nota que hay muchos americanismos especialmente. Por lo menos aquí. Durante esta clase quiero que olvidéis que sois japoneses y si creéis que sois extranjeros. En Japón decir eres extranjero significa ser americano. Pero bueno, por lo menos aquí en el persona. Es el único país extranjero que hay. Igual que el único país extranjero que hay para América es México. Lo importante es meterse en la piel de otra persona. Actualmente ser capaz de cambiar de máscaras en la situación en la que se esté es importante. Seamos el ombligo del mundo, como siempre. ¿Cómo vas, polleces? Tengo una pregunta para ti. Presta atención que están hablando de ti, básicamente. Are you a wonder kind? Ahora se puede sacar la respuesta con lo que sabes. Creo que esta era igual. Esta creo que no ha cambiado. Vamos a tener que averiguar qué significa eso para poder responder bien. Esta estaba antes. Hay algunas repetidas y algunas nuevas. Ojalá fueran todas nuevas. Creo que de Persona 4 a Persona 4... Creo que de Persona 4 a Persona 4 Golden cambiaban todas las preguntas. Creo que todas, pero puede que no fueran todas. Y del 3 al 3 FES a lo mejor cambiaban también. Por lo menos del FES al portable cambiaban. Casi seguro las preguntas de clase. Pero bueno. No cambiaban todas. Del FES por lo menos al portable me parece que sí que cambiaban todas. O si no, muchas de ellas. Pero bueno, no importa. Ando un poco flojo en alemán, pero te ayudaré con lo que pueda. Para empezar, yo creo que Wunder significa vagar, maravilla o debajo. Recuerdos de nieve roja. Recuerdos de nieve roja. Nada. La nieve roja tampoco existe. La nieve roja no existe. La nieve roja no puede hacerte daño. Maravilla. Creo que sí. Porque en inglés es Wunder que es... Claro, eso es. Algo más asombroso e impresionante. Y luego está lo de Cain, que es seguramente amabilidad, niño o tipo. Es el niño maravilla, efectivamente. Robin. El chico maravilla. Amabilidad. No. Cain viene de persona, tipo. Esas palabras se te quedan dentro. En serio, vamos a darle una vuelta. Esto ni siquiera me dejan fallar. Así que es maravilla y es tipo. Entonces un Wunder Cain sería tipo, quiere decir, alguien de los tuyos. Pero la pronunciación no tiene nada que ver. No sé, luego lo miramos. Espera, no es tipo, es niño de verdad. Ok. Pensémoslo de nuevo. Claro. Cain en la palabra kindergarten se refiere a todos los niños. Ya, pero... Cain quiere decir también, o normalmente en inglés, la especie, el tipo. Pero bueno. O sea, Cain significa niño o joven, por ejemplo. Un usuario de personas. Un crío curioso. Un prodigio. Como ya digo, el chico maravilla. Robin de Batman. Wunder Cain es niño prodigio, eso nos están diciendo. Pero es que literalmente no puedo fallar esta respuesta, así que... Un prodigio. A lo mejor en la tercera parte sí me dejaban fallarla. No lo sé. Bueno, no importa. Muy bien. Le preguntaba si eres un niño prodigio. Vamos, si tienes un talento fuera de lo común. Supongo que si has podido pensar y adaptarte tan rápido, quizá lo eres. Ah, la palabra talent viene del griego talentón, que es la suma de dinero que aparece en la Biblia. Ah, un talante. ¿No eran talantes? Diría en español. Cuanta más habilidad tuvieran un superviviente, más monedas le daba a Dios. Su talento era su riqueza. Qué listo es, no me lo esperaba. Puede que no sea tan malo, súbeme la inteligencia, pijo. Oye, estás en racha, aunque me ha llevado la respuesta el gato, básicamente, pero bueno. Nah. Un puntito, macho. Ir a clase no vale de nada. Que eso sea una lección para los otros niños. Ir a clase no sirve de nada. Es mejor leer libros de misterio. Y ver MacGyver, aunque MacGyver no era de inteligencia, pero da igual, ver MacGyver. La palabra talent, talento, no tendría nada que ver con los famosos actuales. Los llaman talentos también, eh. Aquí no tanto. Pero la habilidad de cambiar de máscara según la situación es un talento divino. Nadie habla así, nadie dice cambiar de máscara según la situación. Pero bueno. Es una forma muy enrevesada de hablar para que sea... Uh, están hablando de nosotros. Para que se haga referencia al propio juego. En cierto modo se parece a lo que hacen hoy en día los actores y las actrices. El talento de cambiar de máscara. Entonces nosotros somos unos ladrones prodigio. Calla gato. Tú no. Pero sí, somos el ombligo del mundo. Somos el centro del universo. En este juego eso no ha cambiado. La mitad de las clases van sobre nosotros mismos. Es acojonante. Bolsa de la tienda de autoservicio. ¿Puedo rebuscar en las pertenencias de la gente? Aquí hay muchos aperitivos. ¿Va a haber una fiesta? Oye, deberíamos celebrar una gran fiesta si completamos nuestra misión. Buena idea, gato. Por cierto, no parece que hoy nadie quiera quedar, pero a lo mejor... Sí. Eh... Taeta Kemi quiere quedar. Eh... Además... Nunca me acordaré del menú para entrar aquí. Podemos estudiar en la biblioteca. Podemos ir a batear. Trabajar en cualquiera de los dos sitios. Hacer la colada. Pues una idea, vamos. Podemos seguir teniendo las cosas ahí marinando en la bolsa de deporte. Hasta que yo qué sé, salga... Crea una nueva forma de vida. Drogarse. Vale, pues droguémonos. No seré yo quien diga que no a las drogas. Porque las drogas siempre, siempre, siempre son buenas. Siempre. Vamos para allá. El sueño de primavera, sí. Ya no sé de qué estás hablando, pero tengo coraje. Así que vamos a... Méteme cosas raras en el cuerpo. Y luego me toca a mí. Pero sí. He desarrollado un medicamento nuevo. Ven a la parte de atrás. Gracias a la persona del arcano de la muerte, Mandrágora, puedes usar lazos con Takemi. Seguro que el vínculo se fortalece. Vamos para allá. En este caso iré preparándolo todo. Espero la consulta y... No me gusta que te haya cambiado la voz. Antes era un poco más ronca, casi. Pero bueno, da igual. Bueno, yo me voy a dar una vuelta. Avísame cuando quieras irte. No, chaval. Tú te vienes aquí a que te pinchemos también. Aunque no me mola que sea simplemente drogas de ingerir. Prefería cosas más duras. Que me las metas en vena. Pero bueno, lo importante es que la que prefiera cosas duras es ella. Pero vamos para allá. He modificado el fármaco anterior en base a los resultados del ensayo. Vamos, de un trago. Esta vez sí de un trago. La otra vez no me lo tenía que beber todo de un trago. El sabor es fuerte. Entre ácido y amargo. Y el olor es asqueroso. Me cuesta respirar. Estos reaccionan sencillamente perfectas. Le gusta mucho dejarnos inconscientes. Estás un poco mareado, ¿verdad? Lo he mezclado con un par de componentes especiales. ¿Así porque sí o...? Vale, vamos a tomarte la presión sanguínea y la temperatura. Sacarte sangre también. Quiero hacerte un par de pruebas de habilidad motora. Pero puede que sea demasiado. ¿Cómo es que tu enlace social no tiene voz? ¿Para qué te han cambiado la voz entonces? Bueno, como ya estamos en las últimas fases, primero debería estabilizar la fórmula. Pensaba que los enlaces sociales importantes tenían voz. Oh, ¿así que estás aquí? Ah. Policía, no estamos haciendo nada ilegal. Estoy en medio de un examen. Ya se lo dije antes, agente. Si me quiere investigar, me tendrá que enseñar una orden. No recordaba al policía. Ha venido porque hemos recibido una denuncia. Quiero ver un registro detallado de gastos e historiales médicos. Como ya digo, orden. Necesitas una orden, pasas cosas. Seguro que no he tenido tiempo de esconder los documentos incriminatorios. Dame la orden y tiro al ordenador por la ventana. Tiene que estar bajo las órdenes del jefe médico. Aquí lo tiene. ¿Eh? Este crío es mi único paciente hoy. Me estás dando drogas ilegales. Si me pregunto por sus gastos médicos, supongo que me acusan de irregularidades en las facturas. Pero sin un recibo diría... Sin un recibo diría que lo han enviado en balde. ¿Qué está pasando aquí? Lo están manipulando. Esa denuncia es una patraña. Pero es una maniobra para fastidiarme. ¿Cómo? Es un policía arrogante. Eh, tú, ¿qué haces aquí? Tomar drogas. Drogas ilegales. Soy menor de edad. Por cierto, no pareces enfermo. No estarás metido en cosas turbias como en drogas. Tengo problemas de corazón. Estamos en una cita. Conozco mis derechos. No hablaré sin mi abogado. Ah, entre el 2 y el 3. Puede que más 2... No, más 3. Están en empate. Ahora hay un 3 más. Así que conozco mis derechos. Tiene la orden judicial pertinente, agente. Si no, sería un placer informar de esto. Si no, será un placer informar de esto. Bueno, algunas cosas más. Estoy muy ocupada, como puede ver. No, podrá ver. Está bien. Estoy insoportable, ¿sabes? Aunque no esperaba menos de la peste. Literalmente insultos de chiquillos. Ah, tienes la peste. Estoy harta de esto. Estoy de acuerdo. Acoso. La peste. ¿No la llamaban como la barca o algo así en inglés? ¿O como la muerte o algo así raro? No me acuerdo cómo era el mote que le ponían. Pero creo que no era la peste. Aunque puede que sí. Dios, no me acuerdo. Sí, rollo como la muerte o el Green Reaper o algo de esto, ¿no? Dios, no me acuerdo de qué mote le ponían. Le ponían un mote también. Pero no recuerdo si era específicamente la peste. La muerte es su arcana. Pero le ponían justo un mote que era también como la muerte o algo así. La buena era inventarse una enfermedad. ¿Qué más da lo que sea bueno o lo que sea malo? El problema es que no vamos a completar ninguna de las cosas a este ritmo. Pero... ¿Qué importa? No es culpa mía. Como digo, me lavo las manos. Creo que el 3 es el otra vez el que han dicho más. ¡La peste! Tienes la peste. Y no podrás decir eso... Y no podrías no decir eso delante de mí. Es un tema delicado. Yuhu, no puntos. No hay nada de qué preocuparse. Seguro que mi anterior jefe está detrás de la anuncia falsa. Escuchaste la conversación del otro día, ¿recuerdas? No tienes pruebas de eso. Aunque sí. Intenta presionarme haciendo que la policía me investigue por todo. En fin, tengo que sacarte sangre. Tendrás una leve anemia, pero solo temporal. No te pasará nada. Es parte del trato. ¿Recuerdas? Tú dame drogas. Poco que no tengo elección. Me gustan los niños que escuchan a sus mayores. Disfruta del medicamento. Siento que hay vínculo con Takemi se ha fortalecido. Pero nosotros no subimos estadísticas ni nada. De hecho... Esto ha sido completamente inútil. No tiene ventaja, no nos vende cosas nuevas. Pero más drogas es más. Mejor, supongo. Voy a sacarte más sangre de lo habitual ya que estás sano y todo eso. Voy a sacarte sangre porque sí. Solo por joder. Tienes mucha. Era broma. Vale, túmbate. Podrás irte a casa cuando termine. Colabora en un ensayo clínico tan turbio. Has oído a mi coraje. Bueno, sube el coraje. Oh, wow. Un punto. Nada más que un punto. Exijo una devolución. Me siento estafado. Pero me llama. Así que a ver, podemos farmear algún puntito aquí. Hola, mi conejillo de ninjas. Has llegado a casa de San Isalvo. Me pregunto si como han metido estas escenas nuevas para mejorar los enlaces sociales un poco más. Si no, costará también más subirlos en principio. Pero que no. A lo mejor aquí podemos recuperar un poquito de lo que hemos no conseguido hacer en el enlace de verdad. Aún parecías madreado cuando te fuiste, así que quería asegurarme de que todo estuviera bien. Ya sabes cómo va eso. Cómo va esto. Algunos pacientes se sienten mal al volver a casa. Estoy bien. Me siento algo mareado. Creo que tengo superpoderes. Uno, dos, tres. Cuatrocientos, seis, siete, ocho. Uno, dos, nueve. Uno, dos, tres, cuatrocientos. ¡No, superpoderes! Ok, estoy bien Estoy bien Dos puntos, salgo, salgo ¿No elegís? Creo que tengo superpoderes, ¿en serio? No lo comprendo Ahora estoy diciendo los tres, pero ya es tarde Ya han dicho muchísimo Uno para empezar Sí, parece que está bien Supongo que no hay nada de lo que preocuparse Siento que no pasará nada Pero llámame si empiezas a encontrarte mal Vale, hasta el próximo ensayo clínico Qué ganas Superlag No había tanto lag Al principio en el chat me han dicho que había 3 o 4 segundos Esperado Y ya había dicho la mayoría de la gente Cosicas ¡Uh! NeoFeaderman Una misteriosa figura ha vuelto a reunir a Featherman Pero les han robado la memoria Encontrarán el modo de recuperar sus recuerdos Revivid y luchar, Phoenix Rangers En el próximo episodio no des 3 pasos O perderás tus recuerdos Maravilloso Los míos Featherman siempre molan Sojiro no creo que suba Pero puede intentarse También se puede estudiar También se puede limpiar el baño Bañarse Hacer la colada NeoFeaderman Ahora claro También como hay distintas generaciones Ahora son los Phoenix Rangers Pero Son Power Rangers de descuento Del universo este Y hay varias versiones Supongo Leer libros Es verdad Podemos leer para acabar el libro Estudiar Están diciendo Sojiro El libro es el conocimiento Así que será como estudiar prácticamente Pero Pero bueno Libro Podemos hacer el libro Si te miras el libro Te dan 3 Esperaba que me dieran 2 Claro que requiere 2 veces Es menos eficiente que estudiar En realidad Pero bueno Ahora no Porque hemos invertido Una vez en el metro Qué raro No leíamos nunca libros Por nuestra propia cuenta Jamás En la serie original Y nos faltaron algunos por leer Pero no muchos Muchos No quiero usar el local Para algo Bueno no rompas nada Me voy a casa El libro se puede terminar el tren No Pero tienes Que contar con el azar De que en el tren Te dejen leer Ya habían vaciado La sala del tesoro Ah El legendario caballero Ladrón Arsene Como para no idolatrarlo Es toda una eminencia Ya te has acabado El gran ladrón Arsene siempre detenía A quienes lo perseguían Hacía con ellos Lo que quería Mola un montón Parece que esta novela Te ha enseñado El ingenio Y los trucos Que necesita un ladrón fantasma Tres punticos Sí Pero no comprendo Que sea de conocimiento Yo esperaría que fuera Más de destreza Pero vale No ha subido Ni de coña Bueno Sea mejor que nos vayamos A dormir No es sano Acostarse tarde Pensaba que habíamos Subido más la inteligencia Que eso Para que subiera Pero bueno Yo que sé Es domingo Por cierto He echado en la teletienda ¿Qué? ¿Quién? ¿Quieres poner la tele? Sí, me están hablando por el móvil Pero hoy no estoy para nadie Es nuestro día Los domingos Hay cosas que hacer Como tomar colágeno Y ver la teletienda Y mandar al tío este Pedante a su canto ¿Viene todos los domingos o algo? Hola a todos Ha llegado la hora De hacer algunas compras Esto es lo que tenemos hoy Para ustedes Ración de supervivencia Obtenga nutrientes Para no pelear Con el estómago vacío PS Anda y veste a tu casa Ración de Torimesi Ración de carne Ah Dos raciones de ternera Esas son de PE Sigue siendo raro PE Todo en uno Menuda ofertón Pero todavía hay más Lote ejercita músculos Nota una gran mejoría En su entrenamiento incluye Dos proteínas Dos proteínas húmedas ¿Te la venden ya húmeda? Los dos artículos en uno Esto sí que es una ganga Vaya mamarrachada De proteínas ¿Quién quiere las proteínas? No somos Mierda ¿Cómo se llamaba? El tío este De Persona 3 No me lo puedo creer Que haya olvidado el nombre Ahora mismo Eh Eh Joder Akihiko sanada Akihiko Son los artículos tan buenos Que no sé cuál escoger Esa es la presentadora Da igual Hablan a los dos igual Este es un producto limitado Estará disponible Solo hoy Nada más que hoy Puede Ser suyo por un módico Por un precio increíble Módico Me lo quitan de las manos Oh no Vamos a gusto Con tantas llamadas Solo quedan unos pocos En su oportunidad Para comprar 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 Cállate Me cae mal Si es cierto Que los teléfonos No dejan de sonar Si compramos uno Al otro Se agotará enseguida Ración militar El de musculación Le dan por saco Yo quiero SP O PE Como lo quieran llamar Pero vamos SSP Nos quieren engañar Acabamos de recibir Una llamada De otro comprador Muchísimas gracias Vaya se han agotado Los dos Su último cliente Ha tenido muchísima suerte Trataremos de enviarle Su pedido Lo antes posible Hasta otra Nos vemos pronto Con más productos fabulosos Hasta otra Ponen cualquier mierda En la televisión Últimamente De verdad La programación Es una basura Antes era mejor Siempre Ahora solo tenemos Que esperar a que llegue Que más da Que el presentador Antiguo estuviera En algunos cuantos Escándalos No pasa nada ¿Tienes planes para hoy? Ryuji quiere quedar Voy a No contestarle al móvil Logos y eso ¿Cómo quieren triunfar Esa canal de teletienda Si ni siquiera tiene Una melodía Pegadiza Joder Si es que no Así no se puede Hacer televisión Vale Tenemos que ir a por Drogas Muchas drogas En plan de colágeno Y tal El batido Ya lo sé Estoy yendo por el Aparte Hoy podemos Bueno Vamos a vernos esto ¿Te parece un zumo De fruta Recién exprimido? No Quiero una cosa rara Con colágeno Con video 5 Tenemos Aoyuri Este nombre Lo podría haber cambiado Por algo traducido Total Se habéis traducido El Gojo M El Gojo Porta luego Cabrones O no El Esta luego Si esta luego Me parece Podéis haber traducido El Aoyuri Por una cosa Que se pueda pronunciar De vitalidad Me da destreza Damn Que me dé lo que sea Lo importante Es meterse cosas raras En el cuerpo Entre las drogas Y esto Que color tan Interesante Yo no me volvería Ni en sueños A la de un trago Así se hace Buen trabajo He visto que sudabas Tinta Hombre Es como un litro O litro y medio El vaso ese A lo mejor A lo mejor un litro De un trago Ya es Algo La destreza No sube Bueno Vamos a otra parte Ahora que estás En plena forma Que te lo has querido Tú Vamos al baño De cabeza Vale ¿Qué opciones Tenemos hoy? Aparte de Ryuji Ryuji Que a lo mejor Hoy sí que sube Porque la verdad No subió Ver la película Ya está hecho Hacer colada Trabajar en el 777 O eso es todo Tengo que ir a cambiar El libro Pero justo está cerrada La clase No puedo cambiarlo Ahora mismo Ryuji O hacer la colada O batear O trabajar Ryuji 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 Takemi No está disponible Hoy Creo que no está Disponible hoy No sé si he puesto A grabar en la Play 4 Algo Porque le he querido Dar a Select Para entrar al menú Por Antiguas generaciones Donde el Select Era un botón Que existía Y ha aparecido Como que se ha puesto A grabar O a lo mejor Saca una captura de pantalla ¿Te das dos veces Sacas una captura de pantalla O empiezas a transmitir vídeo O algo ¿Qué estoy haciendo? ¿Puedo no hacer Ninguna de esas cosas? Ha hecho un videoclip De yo andando por el metro De yo andando por el metro Fantástico Al darle dos veces seguidas Por Spamear botón Para querer entrar al menú Si le das más veces A lo mejor se entra más rápido Claro que no era el botón indicado Si yo lo que quería ver Si yo lo que quería ver Era con pantalla táctil Esto Esto es lo que quería hacer Takemi técnicamente Dicen que está disponible Sin embargo Aquí en Jongen No aparece el icono Así que no está disponible Para nosotros Para alguna gente Sí Así que Según cuando empiece Supongo ¿Has grabado Los diez últimos minutos Que has jugado? O el tiempo Que tengas configurado Luego lo borraré Se me va a olvidar Pero bueno Luego veré Que tengo ahí cosas Y supongo que lo borraré Cuando me falte espacio Para algo Ryuji entonces Pero ya estamos donde Ryuji No hace falta viajar En Matrix De transportándonos El problema es que Como siempre Mete el transporto No sé cómo llegar A dónde está él Esto es el centro comercial Subterráneo Justo por aquí no es ¿Por qué no le contesto Al móvil y ya está? Andar es para los perdedores Tienes para hoy No puedo sentarme Y caerme brazos cruzados Estoy en los recreativos Vámonos Hemos acabado con camosida Pero sigo estando nervioso Supongo que toca Esperar a ver qué pasa Mañana refrescos El problema es que Mañana es la fecha límite Va a haber un problema Creo que no me van a dejar Comprar refrescos Por vídeos Ya veremos Lo que Duran los vídeos Los eventos De historia Y esas cosas Supongo que toca Esperar a ver qué pasa Oye ¿Te apetece entrar un poco? No veo por qué no Ryuji todavía no sube Desgraciado ¿Qué hay que pensar de hacer? ¿Quieres pasar el rato con Ryuji? Oye ¿Hoy no habrían El restaurante? Va a haber que ir yendo también Pasar el rato con él Chachi Ve a cambiarte Que vamos a correr un poco Es en mayo Ya es mayo en el juego Aunque es domingo Imagino que el domingo no abrirán O tal vez sí Es restauración Si deberían abrir Ryuji parece satisfecho Creo que ha sido Un entrenamiento gratificante Siento que mi vínculo Se fortalecerá pronto O sea que sí Esta vez sí ¿Verdad? ¿Verdad? Espero que sí Por lo que Más te vale Mañana se reúne el consejo No te preocupes Seguro que Ha despertado Creo que esta noche No me dejaban Ni hacer cosas En el juego normal ¿Por qué? Uy Estás nervioso Pero oye Espero que sí La rueda del consejo Es mañana ¿no? Nos van a expulsar Si como si Dano despierta Para entonces Seguro que sí Aunque si hubiéramos ido El último día Disponible A la mazmorra Y a coger el tesoro Y eso Hubiera despertado Al día siguiente Así Uy He tenido una revelación Y sin embargo Si lo haces al principio Como me gusta hacerlo Se tira en coma Yo que sé cuánto tiempo O al lado de la sociedad Lo cual es súper raro Pero bueno Ojalá adelantaran las cosas Para poder empezar el enlace Con Ann antes O algo así Sería una buena cosa Molaría que cuanto más rápido Hicieras La mazmorra Antes se desbloquearan Las siguientes cosas En plan Bueno Pues ocurre el evento Antes de Camosida Y entonces Ann empieza su enlace social Por fin O algo de eso Sería una buena ventaja Pero no Hemos hecho Lo que hemos podido Bueno Yo no me voy a perder La esperanza Tienes razón Es un poco pronto Para rendirse Supongo que mañana Ya nos las arreglaremos Como sea Hay que prepararse Para lo que pueda pasar Lo que pueda pasar Lo que tú digas Respecto a eso Que va a salir La armadura sucia Digo que no la pienso lavar O sea Yo querría Pero la gente no Así que Esto es una democracia La roña Nos gobierna Así que eso Podemos Limpiar la ropa Limpiar el baño Ver a ver Cómo está la planta Ryuji no O sea Sojiro no quiere quedar Eh Maldita planta sana Quiero que no esté tan sana Técnicamente Podemos hacer herramientas También Pero a quién le interesa Hoy literalmente Solamente se puede hacer Vida diaria Limpiado el Leblanc Fabricado herramientas Hecho café Hecho la colada Estudiado Visto el DVD Despediente X O darnos un baño Que tampoco lo hemos hecho nunca En algún momento habrá que hacer esas cosas Para verlas por primera vez Limpiar Y limpiarnos Estudiar A ver Hay una cosa que yo creo Todavía los personajes No nos han dicho Uy que vienen los exámenes Hasta que no nos digan Uy que vienen los exámenes A lo mejor estudiar No es tan efectivo No lo sé Y a lo mejor Han programado en el juego Lluvia Antes de los exámenes Para que sea más efectivo Estudiar Antes de los exámenes No lo sé ¿Queréis estudiar todavía de todas formas o no? Una, dos y tres Si queréis cambiar el voto Y si no Pues estudiamos Voy a llamar por el teléfono público Mientras Baño, estudiar, baño ¿Por baño os referís a limpiar el baño O darnos un baño? Cuando digan baño Voy a suponer Que es limpiar el baño Y si dice bañarse Es darse un baño O darse un baño Creo que limpiar el baño Es lo que más han dicho En realidad Está ahí, ahí Y hay otro que dice baño Y ya está, claro Vamos a limpiar el baño Que es una opción nueva Que antes no existía En el 5 normal ¿Por qué estás mirando el baño del Leblanc? Porque quiero cagar Ah, cagar Dicen que te puedes relajar en el baño No, puedes relajar tensiones internas Pero Pero bueno, sí Debería reflexionar un poco Estoy a punto de mejorar mi conocimiento Uy, esto es nuevo Creo No tengo ni idea de cuánto le me falta Para mejorar mi encanto Estoy a punto de mejorar mi destreza Y no tengo ni idea cuánto me falta Para mejorar mi coraje Estoy a punto de mejorar mi gentileza Estamos a punto de mejorar muchas cosas Ahora te spoilean cuánto te falta Pero solamente si vas a cagar Vamos a limpiar Por verlo Ahora trabajar para el jefe Seguro que lo agradecerá ¿Quieres parte a limpiar ahora? Puede que tu gentileza mejore Y creo que va a subir Al turrón ¡Oh! Bueno, eso lo agradecería Sube el enlace con Sojiro Limpiar el baño Es limpiar el Leblanc entero ¿A qué más da? Es limpiar el baño Me voy a casa No rompas nada, ¿entendido? Sube ligeramente Sojiro también Cuando hacemos café Y cuando limpiamos Te ayudaría si no me encontraba así No te lo crees ni tú Oye, lo digo en serio Que no me intentes convencer Todo como los chorros del oro El jefe estará satisfecho No lo debió limpiar nunca Pensar en los clientes Y limpiar el Leblanc Ha contribuido a aumentar tu gentileza, ¿no? Dar cera, pulir cera Buena referencia Somos ligeramente considerados Y hemos limpiado Ese logro no lo hubiéramos sacado nunca Si no, digo Ya hemos estudiado mucho Luego estudiaremos Hemos tardado más de lo que esperaba Vámonos a dormir cuando acabemos Había que dar cera y pulir cera Copón Y además ha subido Todo ventajas Y ha subido Sojiro, Copón No sabía que subía Sojiro Ahora Los lunes Los lunes me dan pereza ¿Por qué no ponen hoy fiesta también? A partir de mañana tenemos la semana libre Pues sí, ya lo ves Detrás mío está Mísima Sí, menor tontería Oye, ¿qué ha pasado con el aviso? Que le enviaron una camosida No ponía que iban a robar sus deseos distorsionados O algo por el estilo Sí, algo así Seguro que es una broma Nadie se lo toma en serio No viene corriendo la loca Qué lástima Estaba esperando a ver si aparecía Es mucho mejor que Mísima ¿Dónde va a parar? Eventos Técnicamente están hablando Así que lo dejaré hablar No tienen que decirnos No hay que cometer suicidio Hay una rara rara de llamar Así que Creo que los profesores Están nerviosos Nosotros estamos felices Que la práctica de la mañana Fue cancelada Me siento como Voy a morir Si esto se hace por siempre Vamos a empezar Esta asamblea de la mañana Como todos saben Alguien me ha robado el cuello Que lo encuentre Que lo deje en objetos perdidos Si vamos a hablar Para un problema Que cada vez Afecta a más Parte de la población La El Atazco arterial Cuando se te taponan Las arterias Y no te llega La sangre al cerebro Por no tener cuello Y tener múltiples Pliegues En la papada Así que eso Bueno, sí, historia Me ha robado el cuello todo a todos. ¿Huh? ¿Qué pasa con el señor Kamoshita? ¿Qué es esto? ¿El equipo de fútbol hizo algo? Yo he hecho cosas repetidamente que estaban... ...de un profesor... ...verbalmente abusando a los estudiantes... ...físicamente abusando a mi equipo... ...y... ...sexualmente harassando a los estudiantes femeninos. Yo soy la razón... ...porque Shihou Suzui trató de matar a ella. ¿Sexual harassment? ¿Qué? ¿Por qué le diría eso mismo? ¡Es el primer! ¿En serio? Físical abuso? Yo pensé de esta escuela como mi propio castro. Incluso había estudiantes que... ...que me sentí a expulsión. Simplemente porque no me gustaba. Yo, por supuesto, los rescindaré. Yo, por supuesto... ...muy bien desgraciado... ...por poner a los niños inocentes... ...y a través de estos... ...hormos actos. Soy... ...un arrogante... ...y... ...y maldita persona. No, soy peor que yo. Voy a tomar la responsabilidad. ...y... ...y... ¡Suscríbete al canal! No es verdad. Como si hoy, voy a resignar de mi posición como instructor y voy a convertirme. Alguien, por favor, llame a la policía. ¿La policía? La asamblea de esta mañana está terminada. ¡Vuelve a tus clases inmediatamente! ¿No es así como lo que dijo esa carta de llamada? ¿Esto significa que la cosa de Phantom Thieves era de verdad? ¿Era algo ha hecho para Kamoshida? ¿No lo decía? ¡Vamos! No hay manera de que pudieras destruir a alguien. Pero, ¿por qué? Quizás porque casi se le quedó ¿No se van más fáciles si se ponen? Me pregunto qué pasó. ¿Quién sabe? El hombre... El hombre... Kamoshida se convirtió de ser un maldito ¡Hey! ¿Es esto de verdad? ¿Se convirtió? ¿Qué va a suceder? ¿Esto va a ser un maldito? ¡Vuelve a tus clases en una vez! Este corazón realmente cambió Parece que... Pero... ¿Esto es realmente para lo mejor? ¡Eso creo! ¿Eso creo? De despertarme por las mañanas Y ponerme el pantalón al derecho Así que eso... ¡Eso creo! Sí... Tiene que ser... Pero las cosas están sucediendo demasiado rápido ¿Eh? ¿Qué? Takamaki-san... Me lo siento ¿Qué? Todos lo sabíamos... Pero pretendíamos que no lo hicimos Takamaki-san... Te he hecho todo mal... Me lo siento que he publicado rumores sobre ti No lo sabía de todo ¿Qué altas son esas, no? Ah, que se llama estudiante alta, ¿de verdad? Ah, coño... No puedo agradecer suficiente por lo que hice para ti. Siento que lo haré para ti algún día. No, déjalo, no hace falta. No, no, no te preocupes. Parece que Kamoshida no es el único que tuvo un cambio de corazón. Mano, estoy feliz por ti. Parece que esos rumores raros van a ir a la vez. Mi cosa no importa realmente. Hemos hecho a Kamoshida agradecer a Shihou. Eso es más que suficiente para mí. Deberías acelerar y decirle sobre eso, entonces. Sí. Ahora mismo se siente en deuda con nosotros, me cago en. Ha merecido la pena, de verdad. ¿Esto significa que no tendrán un deslizamiento mental, incluso si su palacio desaparece? Lo veo. Entonces, necesitamos persuadir a la Shihou sin matarla. Y luego la enviar a su propia propia. Nuestros objetivos no se descargarán un colapso cognitivo si hacemos eso. ¿Entonces, podemos ayudarlos a confesar con ninguna cosas malas? Hey, eso funciona para mí. Acostúmbrate. Justo toda la vez. ¿De verdad? ¿De verdad? Solo por un poco, pero tengo que hablar con ella. Puedo decirle que Kamoshida admitió lo que ha hecho. ¿De verdad? ¿De verdad? por todo esto. Sé. La mamá está pensando en transferir a otra escuela después de que se recupera. La toda sexual arrasamiento y attempted suicidio. La gente se llama después de eso. Suena como She-Ho tenía la misma idea, también. Ah, va a ser tan soledad. Pero creo que es para lo mejor. Estoy seguro que es difícil si se quedara aquí. Ella está vivo. Puedes verla en cualquier momento. No. También necesito cambiar. Eso aparte, estaba sorprendido que pudiera volver contra el cabello de Kamoshida. No es así. Solo quería que Kamoshida se le despedirte por él. Estas tan amable, Lady On. No importa cuánto de una bolsa de maldita, lo que acababa sería un malo después, ¿no? ¿No? Eso no es así. Creo que la desgracia es mejor ser si le hace desgracia. Realizando lo que ha hecho, él va a caer por la vergüenza el resto de su vida, ¿sabes? Solo creo que hay frutas más peor que la muerte. ¡Como Dios! En todos modos, eso es todo terminado. Pero, ¿sabes? Hay una cosa más que me preguntaba sobre ese castillo. ¿Por qué fue Kamoshida el único que tenía ese metáverso? No es necesariamente limitado a él. Es algo que nadie podría tener, si su corazón se quedara desgastado de sus deseos. ¿Quién? ¿Quién quiere verlo? No ahora mismo. Deberíamos que se quedara desgastado por un momento. Las personas todavía estarán hablando sobre Kamoshida. Pero de nuevo, es totalmente imposible para alguien que descubra lo que hicimos en su palacio. Sí, sobre eso, hay rumores extraños de ustedes que ya están pasando. Lo que como... que se juntaron y asesinaron a Kamoshida con algo cerca de la violencia física. ¿Qué diablos? La gente no va a ser fácil creer que los fantasmas realmente existen. La llamada de cartas se tratan como es una pranka de alguien que sabía lo que estaba haciendo Kamoshida. Hmm, eso es sentido. Nosotros somos los que lo hicimos, y aún no me creen completamente. No me creen. No me creen que las cosas se sienten para el tiempo. No me creen. vamos a ver cuánto este metal puede ser vendido. Lo haría mejor si nos ponemos en cuenta. Oh, tengo un hit. Espera, 30,000 yen? ¿Esto es todo un metal de oro? ¿Recuerdas ese momento en la escuela de la mitad? Le damos un poco de dinero. No hay manera que he tomado 30,000 yen de ti. ¿Esto no estaría en ese tanto con interés de interés? Interés de mi ¡No estoy diciendo que estoy tomando todo de eso. Quiero decir, es tu culpa por no pagar me de vuelta todos estos años. Es solo es un sentido común. ¡Gracias! Me acuerdo con que estoy estando bajo y manteniendo un atención en la situación. Pero, tú me llevaste a esto. Es un maldito no celebrar una misión succesiva. O podríais darle al tío que os compra las armas el dinero. Como idea. Porque seguro que os compro las armas. Definitivamente voy a comprar las armas nuevas y mejores a vosotros. Ni a mí tampoco. Pero dadme el dinero que yo lo guardo. Que no se pierda. Discusiones entre los los enemigos son para llevar lugar sobre la comida luxuriosa. ¿Cómo es eso? Y yo no cuento así que me parece bien. Quiero ramen. Deberíamos ahorrar. Como ya digo conozco un conozco un edredón de una cama que si lo metes debajo el dinero se queda bien guardado y no lo roba nadie y me lo quedo yo para mí. Quiero decir para nosotros. Efectivamente nosotros. Y no colágeno. y nutrientes para mi planta deberíamos ahorrar no contamos para nada. Mierda es cuando sale la lotería también. Yo no. Excepto armas. si sobra algo me lo quedo. Es más podemos decir que nos han robado la medalla y quedarnos los cuartos. La medalla de héroes de verdad ¿cuánto ha entrado en el palacio? Esta es falsa. Camosida tiene la verdadera. Y todo lo que se ha liado por una medalla de oro en voleibol. Imagínate que hubiera sido en un deporte de verdad. Madre mía lo que se hubiera montado. Como por ejemplo petanca cojones. El auténtico deporte de los campeones. Esta es falsa. ¿Qué? ¿Me está diciendo que Camusida no tiene la medalla? ¿Qué más? Lo único que importa es que despertamos su corazón. En cualquier caso seríamos unos ladrones si no nos hubiéramos llevado la de verdad. Somos unos ladrones. Nos llamamos los ladrones fantasma de corazones. Por eso tenemos que hablar de eso. De todos modos no creo que sigas tan orgulloso de ella. Lo dejas todo atrás muy fácilmente ¿no? ¿Y si te olvidas de mi deuda? Eso es distinto. 500 yenes es mucho dinero para un estudiante. Bueno ¿Sigues teniendo el delfín? ¿De qué? Mierda le he dado sin querer un delfín por querer saltar el diálogo más rápido. Deja de sacar el tema. Hace unos años nos fuimos de excursión al acuario. Lujo se gastó todo el dinero en un recuerdo así que le presto un poco para el tren. Ya te pedí perdón es que era para mi madre. Bueno después de todo lo que hemos pasado digamos que estamos en paz. Gracias. En fin no hay que preocuparse de vender de vender la medalla si es falsa y punto. Kamoshida nunca será orgulloso de ese gold medal de una vez en una vida. Dependiendo de la manera que veas esa punición podría ser aún peor que la muerte por él por él. Por ti de la manera tendrás mucho tiempo libre ¡qué bien! En cambio tendré más clientes y más trabajo. Eso es bueno para mantener el sitio abierto. ¿Eres un nuevo rico? ¿Te ha tocado la lotería y por eso puedes permitirte esto? Ha llegado otro paquete para ti. Ah, mira. Delicioso PE y cosas que no voy a usar. Pero esto sí. O sea que la carne me da vida pero la ternera sí me da PE. La ternera no es carne. ¡Admítalo! Estaba en el escenario del crimen cuando pasó, ¿verdad? Si tengo cuartada ni siquiera estaba por allí cerca es imposible que escuchara el disparo. ¡Qué curioso! Nunca he dicho nada acerca de un disparo. Es un drama policíaco ¿no? Es muy interesante. ¡Uh! Crucigramas. Vas a hacer crucigramas y tienes cosas que hacer así que no te entretengas mucho. Tú calla. Hacer crucigramas. Vacaciones japonesas. Interrogación week. Mientras tanto persona que hace tonterías. ¿Ah? Pero si esto tiene que ser golden. La persona que hace tonterías si algo he aprendido de Forest Gump es que es un tonto. Entonces no me cuadra. Vamos a empezar desde aquí. El orgullo de la gallina. Huevo. Gañán. Golfo. Pero un golfo no tiene que hacer tonterías. Ganso. Podría ser ganso. Y esta otra. Se cierra con llave. Candado no puede ser. Pero a lo mejor puede ser candao. O sea. Sé la respuesta. Tiene que ser golden. Pero. Orgullo de la gallina. Voy a poner huevo. Que imagino que es lo que debe ser. Aquí han propuesto ganso. Veamos. A ver. Gaúso no. ¿Dónde me he ido la N? A ver. Cabe y están las letras. Se cierra con llave. Golden puerta. Puerta. Puede ser puerta. Sí. Están las letras. Ok. Y golden. Era más fácil que las otras respuestas. Pero sí. Hemos acertado. Y sobra una B. Ya tengo la respuesta. Golden. Esta semana de vacaciones suele durar desde finales de abril hasta principio de mayo. La parte de oro proviene del término de audiencias minuto de oro. Y se refiere a la franja horaria más deseada del día. La Golden Week es una especie de fiesta televisiva. Eres muy listo. Y eso. Un punto más listo. No sube. Me ha engañado el baño. No estaba a punto de subir. Pues podemos hacer todo esto. Cosas de casa. Podemos darnos un baño. Podemos leer estudiar hacer café limpiar la casa mirar la planta el DVD o darnos un baño. Maldita planta. Púdrete. Quiero cuidarte. O limpiar la ropa. Había olvidado la ropa. Bañarse bañarse el DVD. Vamos a bañarnos por verlo aunque sea. Un momento. Es lunes. Aunque sea adelantemos las cosas para la semana que viene. A ver si mañana me dan libertad por la mañana para poder hacer cosas. Y compro más. Ya puedo usar el viaje rápido para los baños públicos. Pensaba que ya había entrado alguna vez. Estos son los baños públicos. Vaya, está en una zona bastante aislada. Ir a los baños públicos puede mejorar tu encanto pero ahora que pasa el tiempo. La entrada cuesta 500 yenes. Los beneficios de los baños públicos cambian según el día y el tiempo. Pásate de vez en cuando. O sea que ni idea de qué me sube normalmente. Hoy sube encanto pos-encanto. Creo que cuando llueve es mejor pero no me lo han dicho. Entremos. O no me lo han dicho ahora. A lo mejor me lo dijeron antes. Una vez al mes bañarse no está mal. Empezamos empieza empieza mayo hay que bañarse una vez. Relajarse en un baño grande es lo mejor. Seguro te estás bañando en la mierda de otra gente. Estás como nuevo creo que ahora estás hasta más guapo. Nos estamos bañando ya digo en la mierda de otra gente. Yo no sé si eso de verdad es muy saludable. Muy salubre más bien. Venga vamos a casa antes de que te entre frío. se duchan primero antes de meterse en los baños en común no lo entiendo. Todos locos. Venga y vamos a empeñar esa medalla. Eh me oyes ¿verdad? No tienes planes ven a ayudarme en vez de desperdiciar tu vida durmiendo. mierda me obligan a hacer cosas estúpido persona 5 se lo debemos limpiar otro día solo tenemos que esperar rápido baja y ayúdalo. ¿Verdad? Sorry I kind of pressured you into doing this. And now to our next topic Fall from Grace the story of a dishonored Olympic medalist. Just recently a high school coach confessed at an assembly that he had been repeatedly abusing students. Given his prior Olympic achievements this has caused quite a stir. What caused this habitual offender to suddenly confess these heinous crimes to his entire school. The police are hoping that the upcoming interrogations will bring light to this question. Isn't this? Esto no es como que... there were always rumors sure. Not many people believed them though. Like, I'm totally shocked they were actually true. At least now I can go to school without worrying. I knew it. This is your school, isn't it? Eso parece. Me da igual. No te preocupes. Yo no estoy en ningún club social. No me dejan. Somos delincuente de la escuela. Aunque me gustaría. Eso parece. No me parece que no haya salido en mi cima. A mí me ha extrañado que no salga la de la cinta. No me parece que a trabajar nos ha pegado... Nos hemos pegado por el jefe. Todo el día perdió. Estas cosas son las que yo pensaba que habrían quitado en la versión royal. ¿Lo habéis visto? Ha salido en las noticias. Los responsables del instituto no van a poder hacerse los tontos después de eso. ¿Veis cuando digo que no vamos a tener muchas más oportunidades de hacer cosas esta vez? Yo también lo he visto. No has mencionado así, hijo, ¿verdad? No que yo sepa. Apuesto a que quieren silenciar esa parte. Me alegro un montón. Por fin se ha acabado. Solo nos queda ponernos morados y olvidar toda la mierda de escamosidad. Estoy deseando poder celebrarlo por todo lo alto. Intentad no decepcionaros. Nos dejan más libertad, pero no suficiente. Podría ser más libertad. Vale, me tenemos que ir a vender la medalla de oro. Aunque el jefe quiera tu ayuda a darle largas de acuerdo, podemos haber hecho eso hoy. Mañana hay que encargarse de todo como le prometimos. Tienes que vender la medalla. Me dejan las noches. Yo pensaba que me iban a mandar a dormir o a lo mejor en el original me mandaban a dormir. Pero me dejan por las noches. Por lo menos hacer algo, así que... En la asamblea escolar su guru Kamosida confesó haber agredido y abusado a sus alumnos. La confesión del carismático profesor ha sido recibida con desconcierto y estupefacción. Esto no habló de Kamosida de la temisión. Esto está teniendo mucho impacto. Pues podemos... leer, estudiar, mirar el calendario. ¿Cuánto falta realmente para los exámenes? Más de una semana. Pero enseguida me tendrán que decir de estudiar. Pero el juego todavía no me lo he insistido lo cual me parece raro. Podemos leer, estudiar, limpiar el baño, bañarnos otra vez pero ya es mucho. Vamos a salir arrugados como las pasas. Hacer café. O hacer herramientas. Y no sé si tengo alguna opción más. Batear. Ver el DVD. Es verdad. Ver el DVD. Es otra. Estudiar, estudiar, estudiar. Malditos cuatro ojos empollones. ¿A dónde vamos a llegar? Si nada más que queréis estudiar. Vamos a estudiar. Estudiar. Ganzúas. Es una posibilidad. Habría que ir haciendo eventualmente. Bueno, me voy a casa. Aunque luego no limpiamos las cosas que sacamos de las ganzúas. Veo que ustedes también en estos programas. Espero que no estés escogiendo los fáciles. Lo de siempre. Está mejorando mucho. Menuda cabecita se esconde detrás de esas gafas. Sube nivel. Por Dios. Menos mal. Ya solo nos falta la destreza. Somos un chapuzas en casa. Ahora somos cultos. De ignorante a culto hay un paso. Hay un salto grande. Como sigas más tiempo no vas a poder con tu cuerpo. Déjalo ya y vete a dormir. Literalmente solamente nos falta destreza. ¿Qué? Con ganzúas se podría hacer. Cuarto de fregar los platos en cuanto vuelva. ¿Tareas? ¿En serio? Ahora no puedo. Se creen que son humos cultos por las gafas. Cuando vuelva. Hazlo ya. No te pongas gallito. Bienvenido. Hola. ¿Estoy interrumpiendo algo? Ah, ahora sí tiene voz. La causa del incidente de tren en el subway el otro día todavía no ha sido encontrada. La policía se acercan para resolver la cuestión como puede relacionarse con los incidentes psicóticos de la pandemia. Oh, ¿Es la cosa que todos han estado hablando? ¿No te hace curioso? Las personas que vivían vidas normales de repente se acercaron o derrán de la luz. No, no mencionar que está sucediendo uno después del otro. ¿Era realmente coincidencial? Es Japón. A la gente se le va la pinza por el estrés bastante comúnmente. O sea, más comúnmente de lo normal que debería ser prácticamente nunca. Pero bueno, vosotros a vuestras cosas. hay muchas empresas con trabajo esclavo. Es que hay movidas y tienes que quedar con el jefe de forma obligatoria para salir a beber, creo que es una vez por semana, o movidas así, para establecer relaciones, historias así, obligatorias. Son movidas muy raras. ¿Este otro sujin o actitud que te importa? ¿Y allí en Japón? O sea, ¿por qué creéis que en muchos medios, así rollo anime, rollo videojuegos, rollo Pokémon y cosas así, el padre es ausente? No tiene por qué estar muerto, pero es ausente, porque están toda la vida trabajando, es ridículo. Que no los ves por casa. ¿Este otro sujin? ¿Alguien que conozco? Pero esas cosas no son normales y no pueden ser buenas, no pueden ser sanas. Comprar refrescos, ¿entendido gato? En las máquinas expendedoras. No me obligues a ir directamente, hay que comprar refrescos de verdad gato. Ay mierda, no puedo comprarlos de clase, pero bueno. Me van a obligar a ir, porque no me aparece la opción de ir directamente a donde yo quiero ir. Hay nuevos libros, es un nuevo mes. No nos lo van a comprar en la librería, pero vamos a otro sitio. Cállate gato, que yo estoy a mis cosas, joder. De verdad, qué estrés de gato. Oye, debería haber cambiado la película también, pero el gato me va a decir, no te lo van a comprar en el cine. ¿Sabes qué? Me da igual, gato. No puedes obligarme. Tienes tiempo para peli, hoy vendemos la medalla. ¿El restaurante ya está abierto? Buena pregunta. No lo parece. Amor de Dios, gato, macho. Que soy el primero que le encanta el dinero y quiere mucho dinero, más dinero y eso. Pero no me estreses. ¿Con qué es aquí? Eso, parece que hay que ocuparse del tema. Espera, aún no tenemos orden de registro. Calma, seguro que nos lo dan pronto. Somos los más descarados del mundo. Y ni se les ocurriría echar a correr por este callejón tan estrecho. Hola, vamos a entrar en el peor momento. Encargado arisco. Otra vez, ¿tú qué quieres? Quiero que compres esto. Necesito dineros. Quiero que compres esto, pero necesito dinero. ¿Cómo? ¿Una medalla de oro? ¿Por qué tienes tú esto? Esto no es una elección. Da igual lo que eligiera. No compramos productos robados ni falsos, chaval. Espera, enséñamela. No te voy a preguntar de dónde has sacado esto. ¿Qué te parece en 30.000 yenes? Me vale, no es suficiente. Sabemos cómo funciona esto. Hay que negociar el precio. Yo digo 50.000, entonces 35.000. Yo digo 45.000 y al final acabamos de acuerdo en 40.000. Joder, y saco 10.000 de más. Los dos sabemos que nadie te va a comprar esto. Acepta los 30.000. Me cago en... No, tenemos poder de decisión. Y este dinero es mío para siempre. Ya casi es la hora. Toma, quédate. Esto es por venderme la medalla. Pero mejor no lo abras. Tráelo la próxima vez que lo venga. Tráelo la próxima vez que vengas por aquí. Vale. Esto es un poco raro. ¿Qué hay dentro? ¿Son drogas? ¿Puedo venderlas? ¿Puedo chutármelas? Podemos guardarlo en la cartera con la ropa sucia. Nadie se atreverá a buscar ahí. Si es un despertador. No sospeches de ese reloj que suena. Esa cuenta atrás. Hay mucha variedad. Me canso. Creo que andeis el primero. Ok. Me alegro de que lo pilles. Están aquí. ¿Es usted Munei? ¿Saiwai? Me gustaría hablar con usted de unos asuntos. Vete, chaval. ¿Sabe por qué estamos aquí? Vaya que sí lo sabe. No sé. ¿Buscan pruebas? Dígamelo usted, señor detective. No me voy a fijar en el tatuaje de las alamandras antes. Cuidadito con esa actitud. Bueno, caballeros. Me van a registrar. Adelante. Hagan lo que deban. Definitivamente no registren a ese chiquillo de allí. Que se ha quedado en la puerta como un pasmarote. ¿Por qué ha dicho? Un buen ciudadano tiene que cooperar con la policía, ¿no? ¿Estás seguro de que la pista era buena? Juraría que sí. Pueden darse prisa. Tengo un negocio que sacar adelante. Sin clientes, pero... Desgraciado. Es un detective vulgar. ¡Eh, tú! Eso nos pasa por quedarnos aquí. ¿Qué hay en esa bolsa, eh? Enséñamela. Necesitas llevar solo un cliente habitual. Pueden mirar las grabaciones si quieren. Ahí podrán ver todo lo que se ha hecho hoy aquí. ¿Cómo no te acuerdas del tatuaje? Si es... La principal característica del personaje. No, pensaba que era el fumar y la barba medio recortada. O sea, la barba de esta de... Afeitarse solo regular. No quiero estar aquí cuando te actives vean la grabación en la que aparezco con la medalla. Debería irme. No voy a dejar de irte tan fácilmente. Enséñanos lo que hay en la bolsa. No. Teníamos que haber ido ya. Tontos de nosotros. No es asunto tuyo. En realidad debería irme. No me apetece. Se parece un poco a Junpei. Un poco, sí. Es una mezcla entre Junpei... Y el tío del protagonista del 4, yo creo. Ojalá hubiera sido el tío del protagonista del 4. No me apetece. Pedazo de escoria. Eso es un crío. No te das cuenta. Además no hemos venido a verlo a él. Eso es, señor detectivo. La próxima vez intento no acosar a mis clientes. Ten cuidado al volver a casa. Sí. En cuanto no me vean desde la tienda abrirla. Bueno, un poco. Pero nos dijo que no miráramos. Aún así, vamos a dejarnos un poquito de los detectives que están dentro de la tienda y pueden ver por la ventana. Al abrirla, no sé. Ah, qué importa. Bueno, un poco. Venga, vamos a abrirla. Ya están hablando porque... ¿Por qué es supuestamente ilegal vender réplicas que sean más parecidas a lo normal? O sea, ahora realmente hay una normativa que supuestamente tienes que tener, creo que es la punta naranja o algo así. Para distinguirla de las pistolas reales. La única cosa es que esté trapicheando con gente, no me acuerdo de eso en la social, honestamente. Con réplicas súper parecidas para hacer atracos falsos o cosas así. Pero bueno. Yo creo que la coña hubiera sido que fuera un arma de verdad y ya está. Pero bueno. Bolsa de papel. ¿Por qué para qué tendrías un arma realista? La gente que le gusta el airsoft y todo esto quiere que las réplicas sean realistas. Ann me está llamando. ¿Llamando? O sea, que sean realistas es para darle realismo a la cosa. Aunque luego dispares bolicas, pero bueno. Eh, Ann, dime. No sé si tengo tu persona. Se lo merece. Da un poco de miedo. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué no nos la quedamos y ya? Porque queremos volver a la tienda esa de vez en cuando. Espero que por mí fuera. ¿Cómo te sientes? Es posible. Seguro que sí. Porque antes no estaban... Con toda la gente que ahora está hablando. Todos los que suben al tren. De verdad, macho. Aprovechaos. Ahora, ¿cómo se acercan a sol que más calientan? No, eh, camosida. Me da igual. No importa. Bueno, pues me callo la boca. Ahora no. Sí, sí. Todos sospechábamos. Yo el primero. Seguro que sí. Ok. Todo irá bien. Me he acordado. Después te lo digo. Era tan normal. Siempre saludaba en el rellano. Es la única medida que hay para saber si una persona es normal o no. Que te salude en el rellano de la escalera. Nunca sospeché. Parecía tan normal. Siempre saludaba en el rellano de la escalera. Después te lo digo. Por absolutamente nada. No. Mañana donde el tren, ok. ¿Por qué piensas que vas a venir? Susie. Espero que barbacoa. Igual es comida china. Pero que barbacoa. Oh, podría ir para algún guaguiú. Debería ser un gran día. En cualquier caso. Estoy seguro que estoy esperando. Clase de risa sin salgato. Háztelo mirar. Mañana es el día de celebración. ¿Qué ganas? Planta. Come tú también. Cagüen. ¿Podemos ver DVD? ¿Podemos técnicamente hacer abdominales o flexiones o lo que mierda sea que hagamos en la silla? Que se me había olvidado. Limpiar los baños, bañarnos, estudiar, leer un libro. Hoy es el día verde y la gente abarrota los lugares más populares de toda la ciudad. Jugar al béisbol. Con el puente a punto de terminar es previsible que mañana... Es previsible que también sigan llenos mañana. Lugares populares, eh. Tal vez deberíamos ir a visitar algunos si yo querría, pero... No puedo salir. DVD. DVD, ganzúas. ¿Qué libros hay? Un poco de todo. Ganzúas, DVD. Y aún me falta comprar los refrescos de clase. Espero que antes del sábado pueda. DVD, DVD. DVD es expediente X que no me acuerdo que subía. Ganzúas. Han dicho varias ganzúas. Vamos a hacer ganzúas. Cambiar el libro cuando vaya a clase también, claro. Creo que ya puedes fabricar dos. Uh, eso está bien. Nunca jamás me niego. Hilos de seda y broches de estaño. Si nos acordamos deberíamos comprar de vez en cuando para que no falten. Ganzúas es siempre lo más útil. Así que por ahora, sobre todo al principio. Que no hace falta muchos elementos raros ni nada. Está mejorando mucho. Lo sé que solo con mirarte. A ver si podemos ser humanitas. Estamos altos en todo. Somos regulares. Y ahora sí que la estrella sí que se rellena con los colores normales. O es que, no, es que cada, cada punto es de un color. Vale, nada. Ignoradme. Somos aceptables. Somos literalmente aburridísimos. Somos iguales en todo. No destacamos en nada. Estamos en la media. Uh. Esto es evento. Esto es evento. Aunque habrá decisiones, luego lo pongo al chat. He oído que las policías vienen a entrevistar a algunas personas en la escuela. Eso es peligroso. Nuestros nombres van a aparecer, por supuesto. Las personas están transmitiendo todo tipo de rumores sobre nosotros y Kamoshida. Pero nos llevamos a hacer acelerados. Hemos escuchado cosas como... Los colegios de los colegios de los colegios de los colegios. Creo que la mayoría de las personas no creen. Pero algunos de ellos realmente parecen a ser orgullosos. Vean esto. Los colegios de los colegios de los colegios de los colegios? Seguro bien, los colegios de los colegios de los colegios de los colegios. Ahora puedo seguir adelante, también. Gracias por darnos esperanza. Muy genial, ¿eh? Estaba desesperada para lidiar con mis propios problemas, pero ver a la gente diciendo todo esto, me parece... extraño... Sí... Hey, ¿qué hacemos ahora? ¿Vas a comer? Aunque no se vea el chat, es lo que han dicho. Creerme. ¿Cuándo hay límite de tiempo en los bufes libres? Aunque aún así una hora es... bastante tiempo. Uno solo come ternera. El otro solo come postres. Y han dejado entrar al gato a este sitio lujoso. ¡Oh, hombre! ¡Dios, se mete en mi boca! ¿En serio? Solo carne? Ahora, ¿dónde debería empezar? ¡Y ella está todo sobre el cebo! ¡Estoy muy feliz! ¡Hey! ¡Galerías! ¡Suscríbete! ¿Cuánto crees que uno de estos coste? ¡Nos voy a tener la oportunidad de hacer esto de nuevo! ¡Mmm! ¡El bufete de Wilton Hotel! ¡El bufete de café! He escuchado rumores, pero nunca pensaba que sería tan increíble! ¿Y dónde está nuestra compartida? No sabía lo que querías. No sabía lo que querías. Así que te grabé algunas guías. ¿Una guías? ¡Toma! Hay algunas cosas bastante bizarras ahí también. Así que te trajimos una variedad de esas. Bananas frías, huesos preservados... ...y algún tipo de guías. ¿Pero más guías? ¿Desayuno de los campeones? ¡Alubias! ¡Lo colocamos tanto en la mesa que se mezcló todo! ¡Pero probablemente todavía no sabía bien! ¡Esto es simplemente grotesco! ¡Vamos! ¡No! ¡Estos dos no saben lo que significa bienvenida! ¡Vamos a mostrarles! ¡Hace falta un buen f-steig! ¡Oh! ¡Es como una explosión media en mi boca! ¡Oh! ¡Esta parte es crema de queso! ¡No están incluso escuchando! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate de tu salud! ¡Vía el gato! ¡Cállate! ¡Cállate de tu salud! ¡Vaya el gato! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Tenía que...! ¡Has grotes y variedad de alimentos son muy buenos! ¡Hay una razón por la que costa 8000 yen! ¡Tienen mucho aquí! ¡Pero los peces deberían venir primero! ¡Vamos a llorar nuestra plaza con todo tipo de peces! ¿Cuál tabla tienes que estar? ¡Has ganado! ¡Has ganado por persona! ¡No sabes! Con buffet! ¡Platos de carne! ¡El gato quiere pescado! ¡Pero al gato le dan por culo! ¿Qué queréis? ¡Ensalada! ¡Pescado! ¡Postre gigante! ¡Pero esos son fuentes de chocolate! ¡Básicamente! ¡No es un postre gigante! ¡Es una fuente de chocolate! ¡No importa! ¡Eh! ¡Carne! ¡Esto no es nada! ¡Sí! ¡Carne! ¿O qué es esto? ¡Arroz! ¡No veo las alubias! ¡Pan o pollo! ¡No tienen pan! ¡Sólo arroz! Podemos acosar a los clientes! ¿Cuántos cuentes? ¡Buenas! ¡Eh! ¡Cócteles! ¡Y postres de estos de diseño guays! ¿Qué queremos? Arroz para mezclar con las alubias Alubias con arroz no está mal La cosa verde humeante pinta bien ¿Qué cosa verde? ¡Eh! Alguien está hablando, rumores Ah, no puedo Chocolate Rápido, botar Aunque no está el chat, pero vamos, lo puedo poner Para esta parte sí, ya no está en escena Arroz, chocolate Arroz con chocolate Mezclémoslo todo en un cubo y démosle vueltas Arroz blanco a lo pobre Ninguno es blanco, es verde Rojo Y Tres delicias, tal vez Chocolate Dice que cojas pescado ya, pero al gato le dan por culo ¿Quién ha pagado, él o yo? ¿Qué pinta tienen los postres? Pero mejor comer algo de pescado antes Se le acapullo el gato De verdad me obliga Rumores De verdad, esa profesora en la Akademia Shujin Estaba haciendo tan indecente actos Es un maldito Es un maldito Espérame un segundo Y aún no han conseguido Descubrir esos episodios psicóticos ¿No han hecho? ¡Ah! Quiero que no se les dejan estar distraccionados por un escándalo malo. Tal vez sea un signo de lo que es pacífico este país. Honestamente pido a esos pocos estudiantes de Shuijan. Parece que el incidente de Kamoshida es la palabra de la ciudad. ¡Mucho! ¡Han noticido! Solo agrega comida y actúe natural. En la parte más. Vamos a comer la comida después. Un niño como este fin de aquí. ¿Es necesario arrogante cuando es adinerado? ¿No viene con el...? No es sinónimo. Probablemente espero que no traiga amigos. Prefiero que mis comida sigan gratis hooliganes. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es tan malo con los niños que vienen para disfrutar un buffet? Hmm... Me wonder cómo las otras personas aquí reaccionan a las noticias. Vamos a comprar más comida y escuchar. Tal vez hay más personas que podemos eavesdrop en otras tablas. Demostrémosle que se equivocan al prejuncar a los niños solamente por ser niños estos estúpidos adultos. ¡Guerra de comida! ¡Uh! ¡Que vayamos a donde haya que espiar a la gente! Pues nada, el gato me obliga a elegir el menú, pues ala. Dios, den, sois irrelevantes. ¡Oh! ¡Azul! 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 ¡Esta gigante! ¡Eh! ¡Me distraigo! ¡La noticia se viaja rápida! ¡Ya está todo por la Internet! ¡Vale! La historia sobre cómo Kamoshita se la golpeó a los heridos de los heridos de la vida. Hemos venido aquí a desconectar, por favor, madre mía, las noticias están en la sopa. No te preocupes. Solo tenemos que hacer lo que nos dicen hacer. Es todo rumores creados por niños de escuela. Si es una noticia, ¿quién se importa si no es verdad? Solamente con mirarlo, sabemos que es el presidente de una empresa informática. ¡Qué ojo tenemos, de verdad! Gato, deja de hablar, eres un gato en un restaurante. ¡Ah! Nada. Pensaba que algún chico extraño estaba mirando a nosotros. Eso es todo. ¿Por qué no vamos? Es casi tiempo para la reunión. Bueno, eso fue rudo. ¿Lo escuchaste? Él dijo que estabas extraño. No debe ser... No debe ser espectacularmente alto el protagonista, de todas formas, ¿eh? Pero bueno. Literalmente el gato me obliga a que vaya solamente donde haya rumores. Aunque a lo mejor puedo escuchar sin... Sin coger comida. Carne con pescado con chocolate. Lo que a mí me gusta. ¿1,82 el protagonista? En Japón eso es alto, pero fíjate en el modelo. No parece realmente alto. Bueno, no sé. Cuando realmente lo miras, es solo un ex-atleta que se desestimó. Debería haber aceptado su vida en la vida y ha hecho su trabajo como profesor. No es incluso un incidente que podemos tomar en serio. La historia toda es bastante ridícula. Probablemente deberíamos mirarlo. Pero también podemos dejar que las escrituras bajas de la escritura de la escritura. ¿Debería? Creo que están investigando la Kamoshida? No son muy entusiasmados por eso. ¿No? ¿No? ¡Gah! ¡Grabbe algo de comida! ¡Ah! ¡Para la parte que no es demasiado gorda! ¡Sus! Tiene que llegarse, Sue. No queremos mantener esperando, así que mejor vamos. ¿Qué va a hablar con los más grandes agentes? Gato, tenemos solamente una hora, por dios. Arroz también. Vamos a coger un poco de todo al final. De hecho, hemos cogido de todo menos la ensalada. Cuenta abajo, gato. Solo en Japón, pero vale. Bueno, en China también. Claro, hemos hecho ahora mismo, si cogemos arroz blanco podemos hacer un tres delicias. Las tres delicias siendo carne, pescado y chocolate. ¿Cómo se puede ser tan insensitivo? Un estudiante casi se mató por causa de ese Kamoshida. Por cierto, ¿crees que estos cambios de corazón podrían ser reales? Bueno, eso es... ¿eh? Rápido, grabar algo de comida. Oh, y no olvides las pequeñas. Así que, debido a que tenía un cambio de cambio de corazón, ¿crees que confesó a todos sus crimes? Ha, ha, ha. ¿Quién sabe? Perdón, pero es hora. Tengo que ir. Te llamaré nuevamente después de la reunión. Un cambio de cambio de corazón, ¿eh? No, supongo que no puedo culpar a él por verlo así. No creo que hay alguien que pueda escuchar, pero es shockable. Muchos de los adultos aquí no se ven como personas bonitas. Ahora, según lo que hemos escuchado, por persona. Ahora sí, escena. No podemos pedir ensalada. Tenemos alubias. ¿Para qué queréis más? Estoy muy contento. Solo quiero que no te quede nada. No quiero comer. No tengo hambre. ¿Me dices a nosotros que tienes ahí un muslo de estos así en plan... Pedro pica piedra de los dibujos animados delante tuyo con dos salchichacas? No me juzgues. Míralo. No, estaba pensando eso también, pero toma una bite. Usando ingredientes mejores, hace que la comida se guste mucho diferente. Iba a decir que tiene un trozo de carne de plan dibujo animado. ¡Tiene dos! Más un trozo de queso entero para él. Más un bocadillo de cuatro o cinco pisos. ¡Más un trozo de queso! ¡Más un trozo de queso! ¡Más un trozo de queso! ¿No crees que te has comido demasiado, Mona? No hay... No hay... No hay que saber cuando llegaremos a venir de nuevo. ¡Cierto! Pero ustedes trajeron muchas cosas de comida. Sería una maldita que dejarlo todo a desastre. Una, dos, tres, cuatro... ¿Cuántas tortitas tienes ahí, Ann? Eso lo digo. ¿Por qué no te ayudas, Ryuji? Nosotros deberíamos ayudarnos. ¿Oh, ¿me? Estoy demasiado trozoada. No podría ayudarme. Sí, trozo en tu cara con cebolla. Lo que sea, hagámoslo con nosotros mismos. ¿Son como seis tortitas? No. Son como tres tortitas... Así de gordas. Por algún motivo. Eso no son tortitas. Son tortillas. Es como si diera igual. Cuanto comamos, la cantidad de comida no disminuye. ¿Hay aún más? No te despegas. Vamos a seguir adelante. Nada, desperdiciar comida. No lo han conseguido, de verdad. El cinturón me aprieta más. Esto es una victoria... ...para todos nosotros. Ha sido pan comido. Sobre todo la de las tortitas gigantes. Ha sido complicado. ¿Esto te parece un juego? El comer comida rápidamente es importante. Sobre todo en las personas. Ha sido pan comido, excepto por el pan que no había. Claro, no había pan, pero había pollo. Entonces es como si hubiera pan. Bueno. Tengo que ir al baño. Bueno. Me también. Por favor. Me aprieta lentamente. Ay, mira esa mesa. Vengan ahora. No les pregunto atención. Estoy seguro que no deberían normalmente tener la oportunidad de comer tan exquisita comida. Solo puedo imaginar lo que sus padres deberían ser así. ¿Qué fue eso? No tenemos tiempo para eso. Vamos. Vamos. Uhhh. Estoy llorada. Totalmente paniqué cuando vi el signo de la limpieza en las habitaciones. Estabas hablando grande de comer hasta que te pucaste, pero... ...estas realmente pucaste. ¿Estás algún tipo de mierda? Hey, lo mismo pasa con ti. ¿Qué barato estaba en ese restaurante? Estamos llegando a llegar aquí, así que tiene que estar en la parte inferior, ¿verdad? ¿Qué? ... ... ... ... ... No es lo mismo desde que dejó de ser Mr. Proper. No te puedes fiar. No te puedes fiar. No te puedes fiar. Algo trama. Estúpido don limpio. Nunca jamás te llamaré así. Siempre será Mr. Proper. Eh... ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Nosotros hemos llegado primero. Oh, pide disculpas a Ryuji. Pide disculpas. ¿Tenemos la pistola todavía? ¿Saca la pistola, aunque sea falsa? Hombre distinguido, es lo único que sacas de ahí. Oye. Esa voz. Me suena de algo, pero ya no es Mr. Proper. No lo entiendo. ¿En serio no lo reconoce? ¡Dejámoslo! No nos cabremos por algo tan estúpido No es como si hubiera habido una tele en el plano Y pudiéramos haber metido la mano La carne no nos deja pensar La voz de ese hombre Era casi como la de aquel ¿Cómo que como la de aquel? No puedes hacer... No puedes comenzar por esa línea de pensamiento Y no terminar Era casi como la de aquel Estoy bien Solo estoy un poco mareado No te preocupes No tiene importancia No tiene importancia Definitivamente no me afecta Uno creo Parecía como si estuvieras Estás recordando algo importante Pero ignorémoslo ¿Por qué te llevaste tan tiempo? ¿Por qué estás todo p***? Disculpa Tengo que correr con alguna mujer un segundo Hace un segundo Ella me rompió Pero luego dijo que era todo mi culpa Cuando se derrotó su plato Suena como una verdadera Tú no eres modelo No, de verdad no Vas a sitios como este Ni historias raras Estas típicas No importa ¿Quién no sabes tratar estas situaciones? ¿No vas a movidas raras de estas Después de un pase de fotos O alguna móvil cosa de esas? Por modelo Pero Modelucha No Demasiado exitosa No sé si estamos fuera de lugar Para nada Quizás Yo siempre me siento así Bienvenidos a mi mundo ¿Qué? Hey Morgana ¿Qué es? ¿Quién podría tener un palacio, ¿no? ¿Quién con un deseo distorcido? ¿Como para ellos Tener un cambio de corazón Si su tráfico se rompe? Eso sería el caso ¿Por qué estás traiendo esto All of a sudden? Tenemos problemas anteriormente Estos malos malos Que se miran en todo el resto Estaba preguntando Si pudiéramos cambiar A esos tipos de personas También ¿Quieres cambiar ¿Quieres continuar Como los Phantom Thieves? ¿Quieres cambiar A todo el mundo? Hemos puesto mucho trabajo En cambiar El corazón de Kamoshida Pero nadie Cierre en los Phantom Thieves Plus A esos chicos Que no tenían otra Pueden hacer Pero solo Deberían Nosotros Nosotros De todas las personas ¿Qué opinas Tuvan? No era de esperar Hay muchísimas Víctimas ¿Qué opinas? La culpa es la sociedad No me cabe duda Eso es Pero bueno Ya esto La escena Más escena Ya ha terminado Así que O eso Creo recordar Si no han metido Nada nuevo ¿Estará la de la cinta Por aquí en alguna parte? Hay muchísimas Víctimas Abusar de poder Es ok No había considerado Esa posibilidad Seguro que no Seguro que no Se te había ocurrido Abusar de los poderes Pero es cierto Que con un poder Así podríamos ayudar A la gente Y abusar de ello Pero Iríamos cambiar Los pensamientos De la gente Para que me hagan Descuentos En las tiendas Eso significa Que debemos Llegar a Shadows ¿No es? En realidad Eso no puede Se evitó Eh Estoy seguro Que lo vamos a manejar ¿Verdad? No pienso Comprar las armas No me mires así Por mí bien Quiero ayudar a la gente Si estáis dispuestos Si esta parte es un poco Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Pero 15 o 16 años A lo mejor No abusas De ello Si queréis Y piolos ¿Seguro? Estos malditos adultos Tienen que haber puesto Malditos adultos Es lo que ha dicho Claro ¿Por qué? Suena complicado ¿Por qué líder? ¿Por qué tenemos Que tener un líder? Y esto ya lo dije En la serie De Persona 5 Original Pero Cuando eres adolescente No nombras líderes Quieres Refugiarte En un falso Sentimiento De democracia En el que de verdad La opinión de todos Importa No le cedes Con esas edades No le cedes El testigo Del liderazgo A nadie Si puedes ser tú O si no nadie Quieres sentirte importante Quieres ser el centro Del mundo ¿Por qué? No objection I can't handle All that Responsibility Stuff Where's my Say in this But Lady On Made the recommendation So I'll allow it Well We decide on a name For our group I just want With phantom Thieves of Hearts Last time But don't you Think a real Name would be Cooler Oh I got it I want it to be Something both Cute And luxurious Sounding Let me See No, suena A equipo de patinaje deportivo ¿Qué mierdas es? El nombre de tu equipo sale visible cuando utilices internet No introduzcas datos personales Además no uses palabras que puedan considerarse ofensivas Cualquier cosa puede considerarse ofensiva Animepolleces no es ofensiva, ¿a qué no? No debe serlo Me sorprendería mucho ¿Cómo puedo echar hacia atrás? ¿No puedo borrar? ¿Solo puedo sustituir? Círculo, vale Siempre éramos Poyeces Tercero En la serie de Persona 5 Ahora La gente dice que Poyeces Tercero R Pero cuando es Poyeces Tercero R Parece el nombre de una motocicleta O algo así Es raro Y no sé si cabrá ¿Cuánto espacio tenemos para escribir? Por si queréis proponer alguna cosa nueva Mierda No puedo echar la culpa a mi cima Si puedo poner que mi cima es el malo Y cada vez que se refiere a los ladrones de Fantasma Sea mi cima es el malo Estaría bien En principio habré que ser Poyeces Tercero de nuevo O otra cosa Poyeces Cuarto No Nunca Sigue siendo el tercero Es una versión extendida Pero es el tercero Además Es Por Lupín Tercero Pero vamos Poyeces R3 O Es Es raro Poyeces 3-2 Pero habrá que decidir algo en algún momento Porque hay que ir cortando Y aún queda evento No mucho Pero queda Poyeces tampoco se puede considerar ofensivo ¿A que no? Lo pongo todo en mayúsculas Para que la gente lo grite cuando lo diga Spoiler La gente no lo dice casi nunca No llaman ladrones fantasma De todas maneras Tenemos poco espacio De todas formas Son 3 4 5 6 7 8 9 11 12 espacios Nada más Incluyendo espacios Hacer un straw pool Va a llevar demasiado tiempo Yo creo ¿Puede? Nada más Habría que saber Qué opciones poner Me gusta el de Fue Mishima Fue Mishima Podría ser Pero no sé si en las frases Tendrá sentido siempre Así nos sospecharán de nosotros Cuando éramos Poyeces 3-0 Cantaba mucho Éramos el único tío Que nos llamábamos Anime Poyeces Y a veces Nos sabíamos Si hablaban del equipo O de nuestro apellido Chao pescado No Baneado para siempre Fuera del chat Hasta luego Tampoco Está prohibido Tenemos libertad Siempre que no opine Yo lo contrario Pero ojalá hubiera más espacio Para poner algo así Como Mishima Es el malo No me hubiera gustado Porque Mishima Es el malo Estoy seguro de ello Además No es el 5 No es el 5 Es el 5 Royal Así que puede que haya algún cambio En la historia Y el cambio va a ser que al final Mishima está detrás de todo Es la teoría que voy a defender Es la teoría que voy a defender Desde el Persona 5 Y el juego me acabará dando la razón Si no saldrá otra expansión Para que Mishima sea el malo Ya lo veréis Maldito Mishima La banda del patio No cabe Es todo muy largo 1, 2, 3, 4, 5 Espacio 6, 7, 8 Espacio 9, 10 11, 12, 13 Creo que no cabe A lo mejor cabe Mientras pongamos Cabe muy poco ¿Qué hacemos? ¿Quién de verdad quiere que sigamos siendo Polleces tercero? Ciento con tres is Por supuesto Que siempre ha habido clases Los números romanos Son los guays Los que molan ¿Quién quiere Que seamos? Polleces tercero ¿Quién quiere cambiar el nombre? Por si es tercero real Royal no cabría Real no lo sé No cabe Polleces tercero cabría casi justo Cambiar es bueno De eso nada Los cambios son siempre para peor Vamos a hacer un straw pool Va a tardar un poquito Pero para ver si nos quedamos Como podéis Es tercero O cambiamos el nombre Pues no Es tontería cambiar A ver Después de múltiples straw pools ¿Cabe siquiera? Dame un segundo No, sí, sí que cabe Pero es que es poco espacio De verdad Para el nombre No quieren que seamos Demasiado creativos Es casi un empate Estábamos entre pan o pollo O fue Mísima El problema es que el pan o pollo Es Un meme Vamos Del persona 3 El persona 3 Está empezando a llegar A ese estado En el que ha dejado De existir un poco Como persona 1 y 2 No sé si merece la pena Y por otra parte Fue Mísima Así que que Off then Al final Voy a tomar una decisión Ejecutiva Y Es parte de nuestro plan Echarle las culpas a Mísima Así nadie sospechará De nosotros Utilicemos a Mísima Como archivo expiatorio Me parece mejor Lo otro es agua pasada Fuera lo viejo Dentro lo nuevo Como yo siempre digo Todo lo nuevo Es siempre mejor Siempre 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 Es lo que yo siempre digo Definitivamente Fue Mísima Lo he escrito bien ¿No? Y si no ¿Qué más da? Tampoco escribí bien No sé si Bueno claro Escribí poeces anime En lugar de anime Poeces en el 3 Pero ¿Quién se acuerda del 3? Pues eso La democracia no funciona Así es lo que yo decía Yo también Pequeño golpe de estado De vez en cuando No está nada Tampoco pasa nada Le da carácter Le da Hace que la democracia Sea más interesante luego Decir Quieto todo el mundo Y pegar un par de tiros al aire Y decir Fue Mísima Y ya está Y así no sospechan de ti Ala A tomar por saco Y todo en mayúsculas Eso siempre Hemos terminado Exclamación Mierda Se puede haber puesto signo de exclamación Cabía No puedo corregir ya Que no Vaya pues no está nada mal A que sí A que es un buen plan Echar la culpa a mi cima Si es lo que decía yo No está en mayúsculas Estar en mayúsculas Es como gritar Nada mal para ser novato Decidido No espera Eh No me fastidies No me hagas escribir tanto Madre mía Estamos escribiendo más que en clase Si cabe la exclamación La exclamación también ayuda Para que quede claro Para que nadie dude de nosotros Y nadie sospeche de nosotros Si sepa de verdad Sin duda de que es mi cima El malo Porque lo será Lo acabará siendo Ya os lo digo yo Y si no el juego miente Uh, la exclamación Aquí es Cuadrada Y allí es redonda ¿Por qué? Y sí Nada más para ser novato Eso es lo que me lo habéis dicho antes Y luego cambié de opinión Así que Trofeo ganado Tú por hablar Hay que cerrar el estropol Porque ya literalmente No importa Como un famoso Como un CEO Un jefe de la empresa Ahora hay toda esa consolidada Ya dije que de vez en cuando Iba a tener que sacar el puño de hierro Y decir no Estoy jugando mal Así no se hace Para que veáis lo que se siente De vez en cuando ¿Como un don limpio? Debería ser alguien importante Como un pintor conceptual Por ejemplo Ryuji define importante De vez en cuando Tenéis que ir aceptando Que según Vas a hacerte más adulto Descubres que la democracia No funciona Y que todo tiempo pasado Fue mejor ¿Ves? Esto con Franco No pasaba Yo solo digo eso No digo que necesariamente Fuera bueno Pero ves Esto con Franco No pasaba Y ya está Y ya está ¿Ves? Y pronto dices Pues a lo mejor Esto de Vox Puede que no estén Tan desencaminados Con las cosas que dicen Vamos a desenterrar a Franco Y vamos a ponerle Una estatua Y vamos a ponerlo ahí Y vamos a ¿Cómo es esto? Hacerle como los animales Joder De esto que los dejan Los rey Mierda Una taxidermia Una taxidermia Lo vamos a poner sentado En el congreso Pero bueno Que sí Cojones Vamos para allá Que ya es tarde Dissecar Excepto que no se llama Ladrones Fantasma Gatos Joder ¿Ves? Ya empiezan a no usar el nombre Tanta movida Para una cosa Que sabíamos Que en realidad No iba a servir de nada Porque es que no van a usar El nombre casi nunca Con que tenéis nombre Creo que ni siquiera En esta escena Va a usar el nombre Por favor Usa el nombre Suena rebuscado Pero sí Todo eso es cierto Fue el gato Y Mishima Sobre todo Mishima Pero también el gato Crees lo que quieras ¿Qué te hemos contado? Por cierto Tenemos poco tiempo Para hablar No me habéis capturado En el otro mundo ¿Por qué suena tan extraño? Sabéis que el mundo existe No tienes pruebas Quizá Puntos suspensivos Es instituto en el que conoces A alguien Vamos De pasada Tampoco hay que decir Conocer Conocer Coetáneos Puntos suspensivos Después de decir Que íbamos a ir a por Alguien importante Pero bueno ¿Dónde has venido a conocerlo? ¿Y cómo aprendiste De sus crimes Cuando estés una víctima De ellos? Empecemos A decirme Lo que todos Hacen Si Sae Nos hace Spoiler Se ha actualizado el resumen De la historia Para leerlo Dale a triángulo Y todo eso Habrá que ir guardando Y comprando la lotería Pero creo que me han dejado libre Por fin No gastamos todo En el dinero En el buffet Pero ¿Cómo que todo el dinero En el buffet? Teníamos 30.000 Cuesta 8.000 Por persona No me salen las cuentas Gato Me debéis dinero Nos hemos consolidado Oficialmente Como ladrones fantasmas Sí que ha merecido la pena Ah bueno Me han quitado 24 Gracias No es todo el dinero No exageres Los ladrones fantasmas Suena que te cagas Que no nos llamamos así Espero que ayudemos A la gente Tengo curiosidad Por la web Aficionado de los fantasmas No te preocupes Déjalo pasar Es una moda Seguro que no es importante A saber quién la haría Remitámonos al nombre De nuestro grupo Ni idea Lo más importante ¿Habéis visto el sondeo ese? Eh Los sondeos no valen para nada Déjalo Están amañados No sé muy bien Qué pensar Si pensaba eso Del índice de aprobación Sí Estaba eso del índice de aprobación Pero solamente estaba al 6% Está muy bajo Es mejor de lo que esperaba Entre las 5 personas Que deben entrar Es un sondeo Sobre si la gente Aprueba O no la existencia De los ladrones fantasmas Está al 6% De aprobación En un sitio de fans De los ladrones fantasmas Somos lo peor Somos la mugre Es mejor de lo que pensaba Pues no parece que esté tan mal ¿Pero no queréis mejorar el porcentaje? Si acabamos con un objetivo gordo Seguro que sube como la espuma No le quedemos bien Ni a nuestros fans Y visto así Me parece la más de emocionante ¿Sabes qué? Que tienes razón No A darlo todo A darlo adelante Es un sitio De apoyo A nosotros En el que No nos apoyan Esto es nuevo Ah, este es el espacio misterioso Que estaba en el menú principal Bloqueado En la guardia de los ladrones Podrás mirar ilustraciones Escuchar música O jugar a las cartas Uh, perder el tiempo Desbloquearás más adictividades Conforme avanza la historia Así que pásate de vez en cuando Cuéntame más Ah, sí Yo lo mando ¿Por qué tenemos un chat Nuevo pero viejo? Ah, sí Voy a mandar la foto De la celebración de hoy Por la creación De los ladrones fantasma Que no se llama así Y por el atracón Que nos hemos dado en el buffet Bueno, bueno Tampoco te pases Y llama a las cosas Por su nombre ¿Dónde están mis lentejas? O legumbres O lo que fuera Oye ¿Las sacaste mientras estabas comiendo? ¿Por qué no me lo dijiste? Pues sí ¿Qué quieres? Si no parabas de comer Esto es nuevo Bueno Este es nuestro comienzo Como los ladrones fantasma No ha dicho Como ladrones fantasma En términos genéricos Sino como Los ladrones fantasma ¿Te tomas el pelo, Ryuji? El enemigo está en casa De verdad Así No vamos a conseguir Que despegue el nombre Nadie nos va a llamar Por nuestro nombre Vamos a dejar Al mundo boquiabierto Que tengan cuidado Todos los adultos de mierda Aquí sí que has dicho Adultos de mierda Nutrientes No hay mal Que por bien no venga Bionutrientes Es literalmente mejor Porque es bio Es literalmente mierda De perro Esto es un nutriente De precio razonable Debería hacerle un poco De vida a la planta Dos puntos Me vale Ligeramente más considerados Al máximo Con esto debería bastar Por ahora Bien Tenemos que pasar la noche Pero como ha pasado el evento Voy a guardar Vamos a ver la guarida Esa de que pijo Hostias Va Porque es nuevo Y cortamos ya Hasta dentro de Tres días Hoy que es Sí, hasta dentro de tres días Hasta el sábado Ya fines de semana Pero bueno Habría que mirar la lotería Pero hoy no podemos Guarida de los ladrones Es hasta brillante He guardado Así que sí No me gusta el símbolo Es raro Inquietante Ahora peor Ahora mejor Ahora ni fun y fa Música Imagencicas Vídeos Galería Esto es un menú Pero que lo han hecho Un sitio Que ha liado No puedo creer Que haya confundido Los pedales Me haya confundido De pedales Pues bien Primero tengo que arreglar Las partes rotas ¿Eres un robot? Parece un robot Parece calimero Con la cáscara del huevo En la cabeza Eso tendría que valer Vale Y bien Necesitas algo más de mí Sí, ¿quién eres? ¿Qué eres? También te ha traído el olor No sé Cómo estamos aquí Exactamente De hecho Uy, perdón Tú también acabas de llegar Tienes los ojos amarillos ¿Eres rollo Salaterciopelo? Entiendo perfectamente Que no sepas Qué sucede aquí No te preocupes Es nuevo Aunque creo que empiezo A entenderlo Así que eso es este lugar ¿De qué estás hablando, chiquillo? Este lugar se crea A partir de las cogniciones De gente como tú ¿Por qué no? Excusate Búscate la que quieras Aquí se recopilan Y se les da forma A tus recuerdos y sentimientos Es una galería Buf, cómo me alegro De estar aquí Seguro que puedo aprender Mucho de este lugar Me quedó una temporada Si te interesa Puedes mirar tú también Me interesa A ver más de tus recuerdos ¿Quieres jugar a las cartas? ¿Sabes jugar a las cartas? Si hay cualquier cosa Que no entiendas Tú pregúntame Te ayudaré en todo lo que pueda Bueno, pues eso es todo Buen trabajo No me gusta Es claro En la guarida de los ladrones Podrás comprar y disfrutar De contenido extra Con medallas P ¿Por qué P y no R? Medallas P de Phantom Puedes tener medallas P Mediante premios O jugando a magnate Que es magnate Tengo 100 medallas P Ok Se ha añadido un objeto Al siguiente contenido Creador de palacio Reproductor de música Película, galería Creador de palacio Explícate ¿Puedo crear mi propio palacio? ¿Qué forma rara tiene esto? Vamos a golismear Combate La de los jefes Si quieren que la ponga Me tengo que gastar 5 monedas Pero puedo ir el principio Una y otra vez Pero si quiero ponerla de fondo Estas cuestan 8 ¿Cómo se nota que son las guays? Las importantes Voy a quitar el chat un segundo Nada más que porque me llama la atención Que no son detalles Son detalles Pensaba que estaba en francés O algo así Hasta que me he dado cuenta De que son detalles Como está cortado Pensaba que sea otro idioma O algo así No estaba traducido Sí Ya pondremos música así ¿Por qué me cuesta medallas Ver mis propios recuerdos? Vídeo promocional, ¿eh? Esto es nuevo Especial Se ha pausado la grabación de la partida Voy a hacerla bloqueada Sabía que eventualmente Tendría que haber alguna de esas Pero sí Ahora mismo la variedad Sería por su ausencia De las animaciones Ahora, no me pienso gastar moneditas En hacer esta movida todavía Ya veremos Están los trailers Y el de anime El trailer del anime, claro No el anime entero Y vídeos que ya hemos visto De la historia Ok Primero hay que comprarlos A lo mejor Y luego reproducirlos Esta parte de arriba No sé súper bien Para qué sirve Pero esto parecerían Voy a decir Teletransportes A nuevas áreas Por ejemplo O estatuas Poner estatuas O algo así Decorativas Imagino que podría ser Pero Por lo demás Es una zona un poco Demasiado vacía Explícame ¿Por qué no me explicas? Gatilliko Ryuji Ah Puedes cambiar al personaje Por quien esté dibujado De la baldosa Si pisas la misma La baldosa Podrás cambiar de atuendo ¿Solamente esos dos? Ah Miau 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 Oh vale Y vamos a volver al prota Aunque atuendo fantasma mola más Eso no es fantasma Mejor Eh, vámonos Entonces, claro, las otras ranuras son otros personajes Podría hacer un pequeño spoiler Contando las baldosas, simplemente Tengo algo de curiosidad Y miedo No importa No, no, nada No, no, dejarlo, no, no importa No lo pensemos más Me voy a tener que controlar Para de verdad no volver a subir yo fuera de cámara Y contarlas Ah, magnate es el juego de cartas Sí, esto pensaba hacerlo, sin duda Pero chiquillo, cuéntame algo más antes de continuar Pero antes El piso de arriba es peligroso Una vez que hayas comprado objetos con medallas P Podrás colocarlos en la guarida de los ladrones Ah, guay Los aliados conectivos a los confidentes Podrán ver y hablar de tus sujetos Ahora, el sitio este O sea, no me gusta mucho el diseño del sitio este Es un poco raro Y no creo que vuelva muy a menudo Puedes ajustar la decoración Según el progreso de la historia Y todo eso Ok Comprar No, gracias Déjalo, no importa Detección terciopelo Arsén Zorro Captain Kid Carmen ¿Enemigos? ¿Se pueden personas? Ah, venga Dime que es Tamara En algún momento La necesito ¿Cuánto cuesta cada una? 5 Bueno, no es mucho Ya decoraremos esto más adelante Puede Tengo algo Decoración Palacio de Camosida O habitación terciopelo O guarida de los ladrones La del terciopelo está chula Pero ya lo cambiaremos más adelante Pero azul me ha gustado Vale, chiquillo, cuéntame Y es que te cuento una cosa sobre este sitio Por ejemplo Como te dije antes este lugar Ahí donde los recuerdos de la gente Toman forma Incluso los tuyos Aquí deberías poder acceder a tus recuerdos De muchas maneras Instala todo tipo de modelos Escucha música Ve vídeos o fotos Y juega a las cartas Lo de jugar a las cartas Es lo importante para mí ahora mismo Si quisieras Podrías hasta cambiar de aspecto No me digas cuántas Puedes echarle un vistazo a tus logros Y vaya, seguramente no deberías Soltarte todo esto de pronto Te lo explicaré mejor ¿Qué quieres saber exactamente? Ver mis logros Entonces te interesa la zona de premios Pero tengo algunos logros Y no aparecen ahí Al parecer tienes premios bolones Para hacer cosas diferentes Y los logros de Playstation Network Que tampoco valen para gran cosa ¿Cuál te haces con uno? Aparece en esa pared de ahí Salvo que está vacía Pueba si te apetece Yo te animaré He debido a hacer logros Tengo logros del juego Bla, 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 bla Chiquillo Ok ¿Dónde están mis logros? Ah, son logros Aparte de los logros Del propio juego Todos estos los debería Ah, y me dan recompensas Todos estos los tenía hechos Todos estos los tenía hechos Excepto de los juegos retro En el 5 la mayoría deberían estar hechos Consigo 30 handruns Ande, que te den No me hace la pena O sea que de verdad No tengo ningún logro No según el juego Vale Y esto de aquí Es súper sospechoso Ah, estos son las imágenes Pensaba que las imágenes Iban a ser Arte conceptual Ah, por Dios Hay que desbloquearlos Pensaba que las imágenes Iban a ser donde son los logros Bueno, vamos a lo que íbamos A jugar a las cartas Me han vuelto a cambiar el traje Luz de tu equipo Jugar al magnate Y un set costa de 3 partidas Tu rango final queda determinado Por los puntos que tienes en cada ronda No te inventes juegos nuevos Y pon juegos normales Por Dios Que si no me pierdo, vaya Esto no tenía que haberlo dejado ahí Según la dificultad de tu rango final Obtendrás varias medallas P Completas desafíos para ganar más puntos Veas desafíos para saber más Ok Ahora, ¿cómo se juega? Por Dios Esto no es lo que quería Normas El número de cada carta indica su fuerza Cada carta debe vencer a la anterior Y el número de cartas en juego Debe ser el mismo La carta más débil es 3 Y la más poderosa es 2 Nunca es la carta más poderosa el 2 El 2 es una mierda ¿Por qué el 2? Empieza el que tenga el 13 diamantes ¿Por qué el 2 es la carta más... No tiene sentido Después de las rondas empezará el mendigo Para saber más consultas tutoriales ¿Eso estoy haciendo? O pulsa L2 mientras juegas El magnate y el mendigo El magnate y el mendigo ¿Esto no es el presi y el culo? ¿Esto es...? ¿Cómo se llama este juego? Esto tiene otro nombre Pero se me ha olvidado Pero el 2 nunca ha sido la mejor carta Las cartas intercambian antes de comenzar En la siguiente ronda El mandate y el menino intercambian 2 El alienado y el pobre 1 Claro, el presi y el vicepresidente Le tienen que dar una... O sea, no, perdón El culo y el penúltimo Tienen que darle al vicepresidente y al presi Vale, ya sé cómo es Pero no se llama el co de mierda aquí No sé cómo se llama Veo que no se llama el co de mierda No me suena No recuerdo qué nombre tenía Aquí por lo menos yo no lo he llamado así Que yo recuerde Vale, ya sé a qué estamos jugando Aproximadamente Pues esto es el paro del 8 ¿Qué es? Si se juega un 8 Se produce un paro del 8 Que fuerza el final de la ronda Y quien haya tirado el 8 Estos son movidas Que se han inventado Esto no era así Se han inventado un juego nuevo Con otros juegos Yo creo que es más fuerte que un 2 O un 3 Si se juega un Joker Se activará una revolución Están inventando cosas Reversión del 3 de picas Si se juega un 3 de picas Después de un Joker Se activa la reversión del 3 de picas Y termina la ronda ¿De qué estáis hablando? El 3 de picas es más poderoso Que el Joker por algún motivo Ahí va en Carrota Si el Magnate No sigue siendo Magnate Al final de la siguiente ronda Perderéis Se convierte en mendigo Mira Explicármelo Cuando juguemos Voy a echar una Y voy a llorar Porque no me entero de nada Y ya está Juguemos a muerte Quien muere en las cartas Muere en la vida real No Mejor no Luego tendré que farmear esto Yo La cosa es descartarse ¿Verdad? Ah, tengo que tirar 2 Están yendo a pares Ok Tengo 3 10 Lo cual estaría muy cheto Si empiezo yo con 3 10 Nadie puede seguirlo Pero yo tampoco Podría seguirlo Si con 10 Con... 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 Por ahora voy a echar 2 10 Entonces empiezo yo Si tiro esto Va a poder todo el mundo Pero bueno Voy a tirar Nadie tiene Ningún número Por encima de 4 No tiene sentido Pero de repente ahora sí Eso de jugar Por diversiones Vamos a hacer el Pollas y pasar de todo Pero bueno Me están regalando Las victorias A comer mierda ¿Tiene sentido Empezar por la carta Más baja? Supongo que sí Para luego poder Echar más Podría haber echado Un joker Pero no lo han echado Solo habrá un joker A lo mejor Solo hay un joker Son 3 rondas ¡Uu! Soy un magnate Pero me han regalado La partida Vamos Podrían haber echado Cosas en muchas ocasiones A ver si alguien Tira un joker Porque si no Antes Podían haber continuado También Tenían que haber El juego Me deja ganar Jugar Jugar La mínima dificultad El juego Te deja ganar Pero ya He medio entendido Es lo del culo Ese juego del culo Que le llamamos Normalmente Aquí Yo creo O por lo menos Entre mi grupo Pero con Pasos extras Entendido Y he conseguido Un logro del juego Ahora hay logros Del juego Y logros Del juego Logros de Playstation Y logros del propio juego Ahora Si no consigo ser magnate Es malo Tengo que darle Mis dos peores cartas Técnicamente Esta es peor Porque no está repetida Las repetidas Valen más Que no repetidas Uh Que yo Que dos Por lo menos El juego Te las ordena Fácilmente Charalgo Por dios Que tengo nueves Ojalá Voy a intentar No tirar los tres nueves Voy a tirar solamente Dos nueves Para ver si a quien Tira alguna Repetida más Para tirar mis ases Y mis doses Joder Tío No me seguís El rollo Pues que os peten El as no se toca Tiene el tres Tiene el tres El gato Puto gato Aunque aquí realmente La cosa sería Las que te llevas tú No descartarse La victoria debería ser Las que te quedas tú No descartarse Antes que nadie Pero bueno Es más sencillo Incluso Eh Que me toca a mí La verdad es que sí Cubar en serio puede ser interesante Puede Pero así es bastante fácil Que comáis todo Mierda Por un tubo Creo que lo he puesto En modo rápido A ver si es verdad Sí Echar cosicas Ahora hacéis las dobles Y las triples Veros por ahí Saca las dos dos Es de una Es verdad Podría haberlo hecho No importa No nos jugamos nada Está en modo Hiper fácil Esto lo jugaré hoy En cámara Y creo que ya Tercera y última ronda Toman 6 y un 7 Me han salido cartas De puta madre Tengo los cuatro Reinas Esto es imbatible No quiero echarle el 9 Esta repe La puedo liar Tengo los dos jokers Revolución Mierda No sabía que esto Era una cosa Que se podía hacer Invierte poder ¿Cómo que invierte poder? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? No será que ahora Vamos al revés ¿Por qué pone invierte poder? No entiendo Tenía que haberme dado Todas las normas De verdad Paro del 8 Chúpate Dos jokers ¿Se paró? No debería A lo mejor había un lagazo Se cortó No, está en live Estoy emitiendo Por Dios Decidme No me jodáis Tengo que quitar el chat No se sabe Pero la gente está diciendo Que se ha parado Pero Ya está Ha vuelto Ok Alguien sabe Que es invertir poder Porque tenía que haber leído Esa explicación Y no la he leído Pero bueno He ganado Soy el number one Del universo Y etc Esto en más dificultad Será más interesante Pero hoy ya no me da tiempo Otro día Aunque puede que se me olvide Pero bueno Cosas nuevas Interesantes ¿Por qué están mis compañeros Dentro de mi mente? Cinco monedas Vale que juega En modo fácil Pero Cinco monedas Jo tío Que rácanos Pero luego Cuatro monedas En total Nueve Ok No veo Por qué no Revoluciones Y contrarrevoluciones Explícame esto ¿Qué es lo que ha pasado Con las cuatro reinas? Si juegas cuatro cartas Del mismo número Se activa una revolución Que invierte el valor De todas las cartas O sea Que estábamos jugando Al revés Y yo al tirar las altas Estaba tirando las bajas Y a las bajas Eran las altas Tiene sentido Dentro de lo que cabe Y yo creo que ya Entonces conozco Todas las normas Lo voy a dejar así Lo voy a dejar aquí Luego a lo mejor Juego alguna partida Yo por mi cuenta Para farmear monedicas Y para ver Más dificultad Como es Pero bueno Si inviertes el valor Dos es el mejor Ya, ya Eso lo he entendido Zona de juegos Ah, aquí Puedo viajar rápido Guay Eh, voy a comprar Uh, luego habrá Cierta canción Que comprar Pero quiero comprar La canción De los jefes Para que se reproduzca En la base Ala, ya está ¿No se queda Reproduciendo En la base Todo el rato? ¿Esto es para que La he comprado? Cambiar música de fondo Ahora lo he visto Ala Que siempre estemos En tensión Aquí en el sitio este Y bueno Voy a cortar ya Ahora sí ¿Puedo guardar Dentro de mi imaginación? No puedo Tendría que salir Luego salgo Uh Bonita entrada Sí Dejémoslo por ahora Y vuelvo a guardar ¿Por qué no? Ahora sí Nos vemos Dentro de tres días Continuamos Con Persona 5 Y ahora Con historia Y supongo que Tendremos que hacer combates El próximo día Ya veremos Por qué Y cómo Pero va a haber Más historia La libertad Nos la van a volver A cortar un poquito más Así que eso Bueno Salgo Adiós 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 Nos vemos el próximo día Dentro de tres días Sábado Adiós